Buenas. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? ¿Estamos? Volvimos. ¿Cómo anda, Romerito? ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda? ¿Tú juegales? ¿Cómo anda? ¿La viste? La siguiente pista es que es un objeto manufacturado. Nachito. ¿Están todavía la gente por ahí? Hola, ¿quién? El maldito macho. ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tu jueves? ¿Cómo anda? Todo legal. Hablen, hablen. Rompamos. Rompamos todo. Teleté esto, rey. Sigue la partida. Partida que estaba complicada para los muchachos del BL. Sigue rodeando. Paladines. No tiene nada que frene el paladín. O sea, está bien. El camello trata de matar ambas, pero... Repite, de hecho, mete arbalesta para que no le mate tanto. Me parece bien de parte de Quack. Bueno, igual si tenemos... No. Instrucción militar. Para que esos arietes huyen. Rápidísimo. Mirá cómo se armó el niño. Los cochecitos. Una palac. Plac. Y me parece que... Bueno, acá trata de aguantar. Trata de comprar todo el tiempo posible. Pero hay arietes a cedio. Paladines que se infiltran. Táctica de las partidas. También para nuestro compañero Quack. Para el mongol. Y acá, bueno... Kipchaco malvado. Y... Martillero manual para el equipo... DeLarg. Por este lateral que no están pudiendo avanzar los muchachos. Están jugando águila guerrilla. Trata de venir para este lado. Trata de aguantar un poquito. Trata de mandar los camellos. Se cortó internet. Tincho, nada más que eso. Pagamos un montón por internet. Y lo van cobrando como... Si fuese... Oro puro. Y se corta. Cada vez sale más caro. Y cada vez anda peor, hijos de mil. Para que tenga un poco más de armadura. Guerrilla. Placate. Igual acá, la partida me parece que se finí. Para los muchachos del BL. Arietazo. Mirá lo que es. Mirá como pullea de rápido el BL. Por este lateral. Muy bien los chicos del ARC. Jugando un partidón. Y me parece que... En cuanto avance esto... Va a ser el GG. Acá le está snaipeando las arbalestas. No le importa nada. Nada, de nada, de nada. Castillo defensivo. Más muro de piedra para Loco Barry. Quiere hacer aguantar el equipo. Por este lado de Crazy Barry. Pero por el lateral derecho ahora también. Se están pulleando. Lo que indica el GG. Sí, cantan el GG. Y es 2-0. Joder, gran ar. Que se lleva los 2-4-4. Muy bien jugado para los muchachos del ARC. Que están doble match point. Perdón, triple match point. Ahora viene mapa local de quién. A ver qué mapa eligieron. Nómada. Mapa local de los muchachos. Del Billy. No, madame. O sea que cuando jugamos contra ustedes. Nosotros elegimos los dos mapas que ustedes eligen. Básicamente. Por lo que veo, ¿no? O sea, nuestros home maps fueron los de ustedes. Básicamente. Bien. Sólido el equipo. Acá salió Gara. Para un potencial quinto punto. Para el BL. Para el ARC. Que salió. ¿Quién salió? ¿Cuántos equipos de Davor here siguen en pie? ¿Quién salió? Queda ahora. En un rato. La de los. El A. Que juegan en un rato. La semi. Queda. El C. Y el D. No. No. Queda el D. Perdón. El C quedó afuera también. Pero bueno. Ya quedaron afuera. En cuartos. En semi. En rondas decisivas. ¿No? ¿Cómo andás? Chanchanchanchoo. Chanchancho. Chanchanchilais. ¿Cómo andás tu día? ¿Cómo andás tu jueves? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Chanchi? ¿Cómo va ahí? El semifinalista. Bien. ¿Qué tenemos ahora para los chicos de LARC? Todo bien. Todo bien. Tenemos a Squake. Con turcos. Tenemos a FUNE. Con Viri Viri. y tenemos a insus con indostanos por este lateral para los chicos de larga lo tenemos donde está para los chicos del bale lo tenemos a limón en el centro entre dos está limones de una posición pésima contra médicos le tenemos al loco barry de crazy one con mi hermano y lo tenemos a antoine roguentín solari para buñar con malíes en la otra punta un poco lejos pero con la pesca de junio como unas picas comanda pablo comanda crie él con su día con a su jueves como les va recuerdo que hay inscripciones abiertas a la liga midgard del primer torneo de 1 de 1 de este año así que la ley que ya estamos llegando a un número crítico de jugadores nos gustó a todos quién se han notado recién grandísimo dj comanda crie él te gustó el evento de ayer pk supongo que se puso triste porque ayer quedó eliminado más en la olimpiador que es pero bueno voy a volver a jugar es pero me costó cuando me quise meter al competitivo y no juegas competitivo que él merece a jugar con tus amigos con nosotros en el disco y practicar a poquito y después si quieres te metes no todo es competir en la vida a mí me gusta el competitivo no pero siempre se puede jugar a las campañas siempre se puede disfrutar de cosas más tranquilas más aminas como por ejemplo meterte a jugar una partida con un jota vos sabés que jugó de un jota juega a no tener aldeanos así que la partida es tranca es tranquilísima fune y cuello tienen cerradísimo es una muy mala posición lamentablemente para lemoine porque encima es el que supongo que querían que juegue agua si juega agua a lemoine se mueren ya se mueren porque lemoine va a jugar tres minutos agua nada ya van poner un castillo en la cara quien se acaba de notar el cada vamos cada viejo y peludo no más che como en tu día como en tu jueves como en la vida tu bomba tu ilegal bueno vamos a la posición de los puertos tenemos a insus y a cuet uno a la del otro pegados a lemoine o sea lemoine lo pueden deletear en dos segundos chicos lemoine está en una posición pésima está vamos tincho no te creo pero vamos tincho está entre dos en tierra y en agua o sea salieron muy malo chico del bl papá mirá loco barry tirando magia vamos jota pero son buenísimos porque te sorprendes me pone bien está lindo a mí me encanta el frío disfruto prefiero cagarme de frío que cagarme de calor se trae chandri mirá este por si y eso que no tiene oso buco una cama todo un chancho fune de onda dijo toma sacala a bailar pibé vos no sólo capo que no querés dice por igual frío y el frío siempre no no me gusta ni el frío extremo en aclaremos no nadie le gusta ni que haya menos 10 grados bajo cero ni que haya 50 grados de calor pero si me das a elegir entre 40 grados o 35 que hay acá en buenos aires a las 3 de la mañana y menos 5 grados bajo cero o sea 5 grados bajo cero prefiero 5 grados bajo cero no ya prefiero esos 5 grados bajo cero ante que los 40 o 38 que puede llegar a ser él en verano bueno yéndose primero a feudal antoine roquentin que va a ser el que juegue agua aparentemente porque porque tiene la pesca de alguien cerca no está en una mala posición para jugar agua ya está buena posición para jugar agua pero no tiene nadie cerca entienden a menos que bueno acá hay un error me parece aquí hay un error me parece de antoine porque algo que como te es el ser jugado tan cerca del agua yo hubiese aprovechado aparte no encontró oro sí sí encontró si se aprovechó y lo hubiese hecho acá porque aparte sabe que hay alguien acá porque vio esto se lo hubiese hecho pegado acá y listo y le mataba rápido la pesca al bereber encima acá me da la impresión de que le van a ir a hacer el turco le va a hacer un castillo cien por cien el turco cien por cien le va a hacer un castillo en la cara aunque a no le va a jugar feudal me cago el que se va a ir a castillos el bereber bueno y el indostano que va a ser a mí este es el único sitio que no me gusta es el indostano en este mapa una vez creo que la piquearon un chico del large porque era fc uno y el otro jugar agua y listo tal este no va a pelear a los dos no puede no sé que cuál es el plan de limón es más que soy bien bien choto cuando la vídico lo pasaba a feudal y lo duchaba al turco olvide tener un experto meterme ropa térmica y frasas a no poder ni sacarme la piel en verano no olvides es que es esa es la lógica es esa tengo no me puedo arrancar la piel en verano entonces me pongo alguna tercera piel obviamente el lunes el pedro suicida pero está buenísimo el luchero gravídico pero aprendes el aire si si tenés aire mucho más fácil tener un buzo que un aire contra el agua y no esto es la de mil seis el ganador de la partida de las ocho va contra el a oeste de comandas por cierto fe de santa no testa la liga militar como una tuya como a tu jueves fc para limón increíblemente todavía inscripciones abiertas así que mandarle mecha fer anda anda con el aire prendido de liquida claramente todo bien bueno estaremos pendientes a pleno acá vuelan bengalas web es el que es el elegido para jugar agua para las decisiones del de larga no en esta partida porque tiene a uno que lo pueden matar y están jugando scouts que es la peor decisión para jugarle alguien en probable el gráfico se encierra y listo y ya está bueno estás con la torre me gusta un poco más con la torre si me gusta ahí si tiene un poquito más de sentido no una lea no menos loco barris y trayendo a castillos acá hay acción por el agua tratando le van a matar la pesca pues no fue en sus está jugando le bueno le mató un pequeño le man por acá con lo único que pudo sacar pero llegan las galeras de fune y terminan rematando acá al pobre señor ser humano llamado limón que se está yendo a castillo le voy a ir a poner un castillo en la cara supongo y a ese minero minero de 2k de loco barri le va a poner un castillo en la carla indostano pero de cajón que también quiere jugar gulam aparentemente acá hay acción acá el brote de antois rockendín que está medelentando ese puerto que se ve que lo miró feo en la semana le dijo algo de la hermana algo por el estilo y tu casa bueno movió la madera nada de otro mundo acá no va a recibir demasiado daño te voy a decir un poquito mete cuartel para meter algún que otro lancer por eso digo que los escondos me gustan con arqueros frenaba toda la economía y fácil una el de a no menos para la pizca y ahí se viene el castillo sí 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 se viene el duelo de castillos el amarillo está llegando en el castillo también vamos a ver quién mete el castillo primero quien lo hace primero en esa posición se toque a lo vi y se toque a ni el crazy bar y le va a poder un castillo aso contra castillo cuando más bien se manda más aldeano loco barri duelo de castillos a ver cuál sube primero ambos con todos los bills mete piquero alemán y se va a limpiar la presión por este lado no hay acción por todos lados ahí pelea en el agua le está matando la pesca al mismo tiempo rockendina fune suben ambos castillos y ahora se viene el duelo de petardos trata de dejar un par de bills para reparar desde esta posición duelo de petardos al frente de la base y acá doble de ser muy bien le man que aguantó resiste la vestida de quick mientras que fune está jugando feudal todavía está jugando agua pero le está perdiendo el agua pincho está desacatado no lo de le das dos segundos que no le decís nada y el chabón te te habla de sexo constantemente desde desea desea penetrar con todo lo que camina bueno acá jugando galeras cosas que no me gusta buen demo que conecta el señor fune petardos que explotan por este lado ariete que lo va a terminar perdiendo trata de abajo del castillo no reales no salieron impunemente no había seleccionado opa no muere el ariete lo repara ojo luego de petards por este otro lado la torre si amedrentando ese mercado esa mercadora acá doble de sep y que lo voy a apoyar ahora el drab y con el de muan mientras que el que está muy cómodo de santuán roquentin hay dos en castillos para los chicos del bl uno solo para el canal que es en sus encima está en castillos y no pudiendo hacer nada literalmente trata de dar la vueltita sale convierte a pelear no lo quiere dejar llegar con los petardos los alites tampoco llegan lo trata de reparar repara con estos mi frente 4 al día no menos para insu que se está muriendo frente al poderoso loco barri llegan los petardos golpea un par de veces tiene un aldeanito ahí reparando y se va a caer el castillo gana el duelo de castillos y se queda convirtiando y ahora se viene el arambai arambai for the wind mientras tanto acá doble arquería para el turco que va a jugar que los caballos supongo los piqueros que si los saca de oro ya no hay más arqueros a caballo agrega un tc más y acá lo va a seguir muy lo mata lo que genera en sus o my god en sus 22 bills no tiene pesca en sus sí perdón si tiene la pesca pero bueno el barro que me pasa el árbol se escucha triple tc para alemán es un degenerado de muerde y está entre tres personas entre dos personas y si leas les hace centros humanos en la cara no nunca es mal momento para hume al muchacho a cada roguente intentando de aguantar la embestida de fume que se está siendo castillo por eso retrocede me parece para poder tener galera galeota incendiaria el brote no viste de quién carajo le dice galeota incendiaria ni la gente que empezó a jugar hace dos días le dice galeota incendiaria acá le tienen la mercadona recuerden que no pueden enligarlo al pobre en sus timadera para un tc en sus vamos a ver eso en sus tiene 300 de madera no no tiene piedra no tiene piedra en sus o my god igual puede tomarla y depositarla en un sabían eso no puede tomarla y depositarla en qué bajón depositarla en el tc podría haber hecho eso y se ahorraba la madera del minero muy complicado los chicos de larga en esta partida loco barri limpió a insus y acá encima rocante va a desaparecer a un y me parece del mapa un está yéndose a castillos pero mira y hace plum y limpia doblos de seguro antuan roquentin le mata toda la pesca que estaba volviendo ahí de la estratosfera doble tc para antuan roquentin pero acá le va a tirar la torre y saque molestado un poco en la línea de madera piquero y asedio para antuan roquentin para lemoine no no lo sabía no lo sabía pero llegan los balística no tiene balística pero tiene más 2 el arquero caballo le gana de lambay excepto en grandes rasgos y un huequito el huequito tapa o no tapa le dice no no murió a la puntería menos 10 para los muchachos tiene que ver con mar con maradona no la mercadona en general se dice en italia el chico charro catalia otro que se más para fun y que lo siguen intentando ahí pelea no hace en el agua alguien no pero trató a este castillo defensivo para june para no ser avasallado por lemoine cantan es que genoma los muchachos y eso es uno para los chicos del bl descuentan una partidita y ahora vamos al mapa local del clan ar hasta acá arranca la partida hay esperanza hay esperanza recuerden si vamos a un quinto punto tenemos vamos a pasar un segundito ahorita tenemos quinto punto que es un 1v1 un segundo ah 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 ¡Ahhh! 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 ¡He vuelto! Ahora sí, hay esperanza ¿Qué es eso? ¿Hay una mancha de lemona que debe estar lameando? No, no, flasheé que estaba lameando Bueno, tenemos a... En sus... Alejandro Magno entró El... Hola Sargento ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tu jueves? ¿Cómo anda la vida? Cuatro madera para Alejandro Magno Gemer punta Se ve que no había muchas civis de punta Entonces... ¿Jugar luna? Que bueno, se puede jugar de punta Es el gemer Todo bom, todo legal Me alegro Para Alejandro Magno Para Alejandro Magno Que es la primera vez que lo veo jugando... El torneo Creo que es la primera partida que lo veo jugar Directamente De poco que lo tenemos ahí en sus nuevamente Pero esta vez con francos Y de punta... Chino, qué malo ¿Cómo es el modo de juego? Es conquista, Sargento Conquista Pero bueno Es el de siempre, nada más que es otro mapa Apareció Matacama Comandado Sí Comanda tu día Comanda tu jueves Comanda, ¿no? Esto te pongo Vuelve la esperanza Vuelve La madera que tenía Fune y no la vio Y sí Mira esa madera hermosa Igual la gente no suele hacerlo, eh Para mí es fundamental meterse lo más posible en Atacama y agarrar el medio Pero bueno, un poquito de tiempo perdés Lo que pasa es que igual, capaz, pasás un cachito más tarde Pero no te pueden reidear O sea, te volvés inreideable Y es súper importante eso Por ejemplo, acá mirá Se podría dar Antoine Roquentin Tenían acá un hueco entre el celeste también Y no lo tomaron Eso es importante en Atacama Y acá esto, de hecho, esta web no le sirve de nada Porque acá lo reidean igual Por acá y por acá le matan la madera Pero bueno Y encima... No, enloquecí Antoine Metió un maderero bastante feo Tenemos a Loco Barry de punta Con un oro bastante fulero Acá adelante Mirá esa madera Esta con madera es como... Siento como cuando estás jugando a la escondida Y te escondés atrás de algo que claramente no te va a tapar Bueno, lo siento así a esta madera Como... No, soy invisible Estás atrás de un árbol Le tenemos a Antoine Roquentin de Pocket Jugando Jimiris Y la otra punta la tenemos a Lemuanque Y se guardaron la Sibi más fuerte, no? Acá tienen Sibi muy fuerte Tio P me parece mejor Que Gemir Pero bueno, el Gemir por lo menos tiene esa ventaja De... Que se guarece, viste No lo pueden raidear tan fácil En un mapa abierto como este Es muy útil Solo sirve para toquear al mino Bueno, acá... Le quiere guarear el Scout Que cabeceó un poquito el TC Hay un pequeño desorden acá de Loco Barry Que... Vuelve con un par de builds Me parece que se sintió vendido, no? Igual el Chino... A mi el Chino no me gusta nada En Atacama Es como que tenés muy poca madera Y... Si bien... Podés tener buena eco De hecho mira, igual regaló un poco de inactividad a Fune Siempre que vi Chino casi siempre perdieron A la que le hicimos a Funke De verdad... Pobre divertido Kev Divertido Kev Pero ver a la gente... Vi pocos inscritos del Sever En el... En la Liga Midgard Sé que le tienen un poco de miedo al agua Pero... Bueno... Quiero verlos ahí picantes a los chicos del Sever Aparte... Nuestro pollo... Landy Cooper llevó a 2k Yo no lo podía creer No porque Landy no pueda Sino porque... Tremendo... Yo lo conocí cuando era 1300 O 1004 Andy Y llevó a 2k Una cosa de loco lo de Landy Comanda Salanicus Comanda tu día Comanda tu jueves ¡Achique! Tienen mucho mejor Sibli Los chicos del VL Para este mapa eh Tienen... Gemer... Maya... Y Etiope Si bien... El... El Clan Arc tiene Francos Que me parece muy fuerte, ¿no? Siento que... Hay mucha diferencia con las... Las dos puntas, ¿no? Gemer punta no se compara con un... Con un Etiope o un Maya El chino tampoco Pero bueno... Acá buena pelea que toma el señor Roquentin Le limpia... Le limpia... Le limpia el scout a Fune Que se va a venir la presión por este lado parece ser, ¿no? Parece ser que van a elegir... No, este posicionamiento... Esto... De Roquentin le puede costar la partida Acuérdense, ¿eh? Dos scouts mínimos quedan atrapados Acá le marcan donde quieren ir a golpear En sus... Estas cosas en Atacama te destruyen, ¿eh? Porque... Verá, ¿qué te dije? ¿Dónde se puede ver los resultados del torneo? Ya sí, en Discord En el Discord está toda la información En el Discord del torneo hay una parte donde están los challenge Están los... En lo que sería Fixture aparece todo el challenge Todas las llaves, cómo vienen Y cómo salieron todos los resultados ¿Cómo andas ya sí? ¿Cómo andas tu día? ¿Cómo andas tu juez? Ya tenemos una arquería Rara de arquería del posicionamiento De hecho, en general... Bueno, metí una torre, rápido Ni se preocupó Está bien, si va a meter torre en la madera La arquería acá está bien Porque generalmente se mete en los edificios militares Como las arquerías Se ponen al lado del... De la madera Que es lo más importante de defender En Atacama Ves como acá hizo... El señor Fune, ¿no? Tratan de llegar a los primeros arqueros Locobarri toma la ventaja Acá adelante Pero... ¿Dónde están los Scouts? Acá está Acá están los Scouts Duelo de Scouts Scouts del Franco Recuerden que tiene un poco más de vida Pero acá arquericto Arquericto con más uno Contra arquero pilado Todavía Sí, arquero pilado De Fune... No sé por qué no pelea Tiene más mejoras Y tiene mejores números Tuquis Te trata de juntar con los refuerzos Para seguir teniendo más Clamación de ese circuito Ya sí Si querés ver Acá Un... Jaguar Le mastica las nalgas al arquero De... Alejandro Magno El verdugo de Borride En la Arque King En Sus Acá adelante Presionando a Antoine Roquentin Pero Antoine Roquentin Está teniendo más números de Scouts Por ahora Ya hay... De nada, ya sí Más uno de armadura Para la caballería De En Sus Por este otro lado Más uno de flecha Para Alejandro Magno Ahí vuelan Vuelan las bengalas Acá es donde tiene que ir a golpear Por alguna razón Alejandro Magno No se valeó Ponete un empalizadito Una casa, algo Hola Yoshi Comanda tu día Comanda tu jueves Comanda, eh Buena presión Acá de Alejandro Magno Que le toma la loma Loma durísima Que le acaban de tomar A Lemoine Importantísima Tiene la única madera Que tenía de afuera Del medio Y encima el oro No va a poder producir nada Más que Guillermo Y encima Guillermo Y tío, que Cosa que no querés jugar Pero por el otro lado El señor Loco Barri Crazy One Está sacando ventaja, no? Le llega el oro Lo va a hacer Salir de esa zona dorada, no? Lo obliga a jugar Guillermo Cosa que nunca querés jugar De Pocket Dispara, dispara Un aldea, no? Menos, Parfury Declanar Siguen presionando ¿Cómo anda Yoshi? Todo bien Pista, dice Nachito El hombre del cielo Es un objeto Que se utiliza Generalmente Que no se utiliza Ese objeto Sino que se utiliza Algo sobre ese objeto Está bien? No sé si se entiende O sea, se ejecutan acciones Sobre el objeto No se lo utiliza Directamente El objeto Esta loma Como dolió, eh? Pero Por alguna razón Mentir No, no es nada de eso Acá sube La torre defensiva Sube, sube, sube Sube hasta el nube La torre de Fune Le limpia el último arquerito Clicado Acá le va a limpiar Todos los Guillermos Y llega Roquentin Igual, buen timing De Roquentin, eh? Buen timing de Antoine No, no es nada de eso Chicos Buen timing de Roquentin Para defender a su podcast A su punta, perdón Ahí se duerme un poquito Le limpia varios Guillermos ¡Guillermos! Y acá trata de sacarlo nuevamente De la madera Los Guillermos que defienden Hay siete Guillermos Que no sé dónde están Para... ¿Dónde están todos los Guillermos? Este es todo el Arby del Lemoine Acá le está pasando como el Orto Contra Alejandro Magno Alejandro Magno Jugándose un partidón Con una peor civio, eh? No sé qué le habrá pasado Le habrán lamiado A... A Lemoine O algo Porque acá yo dije Bueno, debe tener más arquero seguro Que un Gemer Le gana al 100% Bueno, Roquentin ¿Tiene alguna mejor en sus Scouts? No Tiene así de dos mejor Más uno, más uno Contra más uno, más uno Contra más uno, más uno También de Ensus Pero recuerden que Ensus Tiene un poco más de vida Hasta que no le meta la pureza Tiene más vida Dice Romerito Ruge Y ahora le va a ir al Pocket Alejandro Magno No fue suficiente Para él Con arruinarlo A... El señor Lemoine Y va a ir a por... El jugador Roquentin Que vete un segundo Estalo No, Tincho No lo es No nos vemos F por Warhammer Yo entiendo que nunca me quieras ver Muchísimos Scouts acá Que... Por alguna razón Lo único que no me gusta de Roquentin En esta partida Es que... Está presidiendo los Scouts a Ensus Cuando... Cuando... Se tendría que juntar tal vez Con alguno de los dos Pockets Con alguno de los dos Puntas Y... Barrer O sea porque si Roquentin Que tenía más Scouts En un momento que Ensus Se junta... Ahora ya no, no? Se juntaba con Lemoine O se juntaba con... Por ejemplo con Locobarri Al Punta lo mataban Y acá mirá vos Buen Rey Dio Que ejecuta Alejandro Magno Alejandro Magno Y no se puede defender fácilmente Porque no tiene nada En su base Le frenan la madera Ese aldeanito Tiene los guías contados Sí, 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 sí Tiene que correr nomás No llega a salvaguardarlo Lo hace huir No, uno de vida Jorge Nooo Una aldea no menos Para Roquentin Pero acá toma una pelea muy mala Roquentin Obligado debido A que estaba migriando En su base Pierden absolutamente Todos los militares Que tenían esta posición Van a depender ahora Del poderoso Locobarri Que llegan ahí Un grupo de Guillermos A limpiarlo Mirálo vos Señor Alejandro Magno Poniéndose la 10 Por el equipo del ARF Jugando un partidón Con una civi Tal vez no tan buena ¿No? Como es el Gemer Punta Y se está yendo a Castillos Alejandro Magno Se está yendo a Ensus Se está yendo Locobarri Va a depender de Locobarri Poder ahora la partida Nuevamente El Crazy One Se tiene que poner el equipo Al hombro Vamos a ver si puede Llegan la manada De scout de Roquentin Scout con pureza Que bueno Atrasó su pase por esto Es una muy buena pelea para él Muy mala para Alejandro Magno Porque pierde todos Bueno, pierde casi todos Los arqueros Del pase Que es bastante importante Acá se le escaparon A Lemoine Ese grupito De 5 arqueros Bellascos ¿No? Y acá lo presionan Mete Ballestero Rápidamente De Crazy Barri De Crazy Barri Cogida Para Alejandro Magno Y llega un scout solo Limpia todo esto ¿No? Estácate Estácate Pero no lo saques antes de tiempo My friend Bueno, regala un par de arqueros Ahí de onda Doble Tc Doble Tc Pero sabe que el score Diga lo contrario Está ganando porque tiene Al pocket en castillos Tienen al punta en castillos Y Lemoine está muy atrás Todavía no sacó tanta ventaja A Locobarri como debería En este momento De hecho le va a frear el mercado No, no llega a frear el mercado Lo sacan del oro Buena presión Igual acá atrás De Antoine Roquentin Pero no logra limpiar todo Mándale un grupo de aldeanos Acá no sé para qué Acá llegan los scouts En la barbic Y ahí están los catés Todavía no está en castillos Tiene muchos scouts Los catés a ver si pueden hacer algo de daño Se van a poner los dos juntos Van a ir al pocket Se juntan los chicos del arc Y le van a ir a los dos pockets Bueno, del otro lado en realidad Acá a Funde le están diciendo Le están gritando Funde aguantá Estamos bien Nos vamos a ejecutar ahora Vos tranquilo No El hueco de la muerte Para Locobarri Oh my god Los leña trolls Arruinan a Locobarri Qué mal que lo vio a Locobarri Estaba muy bien Pero ahora Estaba allí Me descuentan 7 del día No menos To the crazy one Doble TC Para el GMR Que no lo va a llegar a frenar Ninguno de los chicos del BL Lemoine tiene 15 arqueros Y está llegando a castillos Puede ser la salvación ahora Acá llegan los balleteros Esperemos que no cabeceen el TC Lo único que pide la gente Lo único que pide el público Así que el maya Necesita No necesita mucho Para poder spamear Pero acá atrás El que le está pasando Como el arto del rock and team Que lo dejan con 40 aldeanos Contra el 57 del otro pocket Llegan los cates a la barbecue Rock and team Que todavía no tienen el más dos Balletero para Fune Que trata de dar cuenta De la partida por acá atrás No No, no, no Fune va a acompañar Ahora tiene Bueno, no tiene nada de balletero Todavía Alejandro Mondo tiene 26 balleteros Muy picantes Por acá atrás Intenta hacer algo de daño Pero rápidamente En sus Carrileando el equipo Nuevamente Juega muy bien En sus Creo que nunca lo vi jugar Una sola vez lo vi jugar 1v1 A ensos Y lo vi jugar muy bien Pero bueno Después quedó afuera, ¿no? No es de anotarse a muchos torneos En sus Bah, en general Los chicos del arc No los veo nunca en torneos de 1v1 Realmente Son mucho más jugadores de TG Hasta donde yo tengo sabido WTC para Lemoine Para estar a acompañar Acá buscando un poco de raiveo Balística rápida Para el etíope Que es el que está mejor En la partida Lemoine Rockentine está bastante en la lona 45 builds Y Loco Barry Lo dejaron en 36 aldeanos Y sin army, ¿no? Tiene 6 barqueros Quedó atrás inclusive del chino Del chino Funi Acá le van a limpiar la madera Nuevamente Peekaboo ¿No? Ahí va El tiki 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 Se vienen los picotazos Se viene Chico ahorita Con látigo C Acá hay acción también Raiveando un poquitito Bien Rockentine Reescontándole un par de builds Al clan ARG Al señor Alejandro Mac 2, 5 aldeanos Aún menos Para Alejandro Mac Y ahora está con 51 Sin embargo En el que menos tiene Funi Tiene casi más que todos Excepto El que Lemoine Acá hay acción también Por este lateral del mapa Ya tiene balística No, ninguno de los dos tiene balística El que sí está metiendo es Funi balística Comanda System Comanda tu día Comanda tu jueves Todo bien Hay acción acá Rockentine Antoine Rock Antoine Haciendo de las subidas Tirando magia, ¿no? Llega la presión Llega la presión Llegan los ballesteros De Alejandro Magno Llegan los catés de Enzus No, todavía no tiene más dos Sí, tiene más dos Segunda mejora de armadura Para Funi Para su línea de arqueros Que ahora Como tiene la ventaja Tiene balística Va a ir a presionar Acá encima Enzus Deja un par de catés Qué bien que distribuye el army Enzus, eh Está en todos lados Enzus Mira, tiene peleando acá Tiene catés taqueando Por ambos lados Así que de este lado No deberían ganar Por encima El tío que tiene balística Acá con la balística Hacen mucha diferencia Dak y Lira Para todas las mejoras Para los arqueros De Funi Que ahora dijo Así que me estuviste golpeando En todo el fútbol Bueno, es mi turno Es mi momento Llegan los catés Estos catés Cuando esos catés Pueden ser suficientes Para pelear, eh Esos catés y esos ballesteros Le van a limpiar la presión inicial A Funi, Funi, eh Mientras que acá atrás Nuevamente Masaje a Lemoine Pobre, no lo dejan en paz Cuando parece que se está acomodando Se está acostumbrando Enzus llega a rodearlo Con los jinetes Con los 5 o 6 jinetes Del apocalipsis Por este otro lateral Enzus Sigue peleando Increíble Hay catés de Enzus en todos lados 86.000 para Enzus 60 Nomás para Rock and Team Y acá Lemoine Aprovechando que ese tío Que tirando la magia Tiene que correr en diagonal Hacia la derecha O la izquierda Para poder esquivar los flechazos De Alejandro Magno ¿No? Este es el mapa local del Clan Ar Qué raro que haya elegido a Takama Yo no tenía como más jugadores acuáticos No pensé que esperaba un glaciar Algo de esos A ver cuál es el otro que habían elegido Team Island Bueno, sí Team Island habían elegido De esperarse Doble TC Para los chicos Para el 5 june 3 TC Para Enzus 3 TC Para Alejandro Magno Por este otro lado Están presionando el LTC Le sigue descontando Un par de diamantes Ahí tiki 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 Bien molesto Pero ahora llega a defenderse No, es best of 5 My friend Comanda el full mesh Comanda tu día Comanda tu jueves No hay ronda que no sea best of 5 Ni importa que sea la final Semifinal Esto es match point Siempre es best of 5 En todo el torneo No porque no hay suficientes partidas Sino No hay suficientes civilizaciones En draft Doble TC Triple Cuádruple TC Ah pero Desacatado Lemoine Mirá el castillo que quiere meter Lemoine Le quiere hacer un castillo En el corazón de la eco Directamente Dice bueno Perdido por perdido Vamos para adelante Dice Lemoine Pero Nuevamente Insus Violento Insus Mirá Hay KT acá de Insus Hay KT acá En cualquier momento llega KT acá Y esto se ve como caga fuego Lemoine Desubicado Acá lo puede llegar a hacer A lo sumo Lemoine El castillo Y el castillo anti Dagor Si la verdad Bueno ahí se transformó en Dagor Si el castillo Se transformó en un castillo típico del clan Vemos Imperial para Funi Ya se ve Imperial Funi Oh my god Acá nuevamente lo van a Loco Barry Que no lo dejan en paz a Loco Barry Saben que Es buenísimo Loco Barry Por eso lo presionan tanto Tan brutalmente Igual acá Si va a subir el castillo No se que tanto le va a servir Pero Va a subir 100% Descuenta varios arqueros Le quedan solo 7 contra 11 Igual tampoco que están Flipando de arqueros El señor Lemoine Si era Imperial le mueven o no O no Hay KT ¿Ves lo que te digo? Si viene esta pelea no la gana Ensus Hay KT de Ensus por todos lados Hay KT por acá Hay KT por acá Hay KT por acá Hay KT por acá Había KT por acá hace un ratito Acá se le paró toda la economía A Lemoine O sea hay KT literalmente De Ensus Por todo lado Y Funi Pero el ¿Cómo se mueve el arquer En este momento en la partida? Están en todos lados Los muchachos Limpiando Absolutamente todo Muy bien Jugando los chicos del clan Recuerden que este es su pop-up Acá Lemoine Quiere turbo carrear A los chicos del VL KT dice Alejandro Magno Se ve que se le cayó Discord O algo por el estilo Porque lo escribe Es raro marcar KT Cabezazo un poquito al TC Le hace la famosa rastradita Ah no Infalible chicos Esta la rastradita Está patentada Es jugada Que arruina hasta los mejores jugadores del mundo Bueno acá Loco Barry no logra Hacer nada de daño Le limpian un buen número de Ballesteros Acá intenta hacer bueno el Raideo Pero no lo logra Ensus tiene KT También acá Hay KT Dienzu Nuevamente por todo lado del mapa Y acá le van a poner un castillo Apenas pase alguno tío Tendría que hacer un castillo acá 100% Y sacarlo Controlarle toda la madera Llega Imperial Y el señor Fune Doble taller Ah mierda Pensé que iba a jugar Que a jugar un agro Desacatado Fune Cañón no tiene Va a meter ariete Para pushearlo rápido A loco Barry Brazalete de cuero para Fune Química Arbalestas Todos los chiches Acá trata de descontarle muy bien Antoine Roquentin Descontando arbalestas Antes de que las pueda mejorar Si quiera Perfecto lo que hace Roquentin Pero bueno No tiene un lugar ahí Se posiciona también muy bien Fune Acá siguen llegando Todos los chiches al barbecue Mirá Hay caté por acá Hay un par por acá Hay un poquitito por aquí Es por todos lados Catés La catapulta La catapulta Que te va a picar Castillo defensivo Para Alejandro Magno Que encima está La edad de los imperios Cliquea también en sus Todavía ninguno del BL En Imperial Y esto me parece Que está cada vez más cerca De ser G No más Y 3-1 Para el BL Si Cantan el GG Los muchachos del BL Perdón 3-1 Para el clan ARC ¿Sabes como estábamos choreando si no? 3-1 Avanzan a la final Los chicos del ARC Se enfrentan ¿A quién? A los muchachos de la confi Vamos A la siguiente partida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te recuerdo a toda la gente Que hay inscripciones abiertas Para la liga MIPIA El primer torneo de 1v1 De este año Del circuito latinoamericano Vamos a venir aquí Vamos a venir a esta posición Y Piumba GG 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 Re contra Muy bien jugado Bueno Llegaron bien lejos Los chicos Aprovecharon la segunda chance ¿No? Fue cuando nos ganaron a nosotros Tenemos ahora Antes de que juegue La serie en vivo Tenemos a El DS3 Contra Mister Chispa Que es Eh Puta madre Siempre se ponen los nombres El G de Sur Atacama y Arabia Mapas clásicos Para los chicos Del DS3 Guaridas Y Coliseum Para el G de Sur Y Vamos a la partida ¿Si? Porque analizar los drafts No tiene mucho sentido En general Lo de Volver a conectarme A servicios multimedia Eh ¿Dónde está? Tu amor Ese amor Que me jurabas tú Cuéntenme ustedes chicos Con ganas acompañando el stream Hay cafecito No hay cafecito Hay mate Hay tortas fritas Es un día medio Medio para Para todo ¿No? Contra abajo Contra abajo Contra abajo Eh Vamos a la primera partida Guarida Guarida Mapa local Del G de Sur ¿No? A ver si Mapa local Del G de Sur Guaridas Primera partida Tuke Let's fucking go Esto no es división 1600 Esto es 1200 1400 Creo ¿No? Vamos a revisar Vamos a revisar Si Si dicen Me dicen que si Aparentemente Rank Eh Mr. Chilijón Rank D S3 Punto De Razor Razor Si Está en 1200 A 2004 Y ahora Entonces se fue En la que un día Me dijo que sea Vamos a cambiarle Los nombres Porque Esto es G de Sur Contra D S3 Vamos a hacer así Plum Para que Quede bonito Porque No sé por qué Capturage te saca Cuando le pones esas Corcheas Vamos a presentar A los jugadores De vista Semifinal Creo que es Semifinal No estoy seguro Pero bueno Están por ahí Vamos a ver Primero Los muchachos del G de Sur Lo tenemos A Mr. Chispa De punta Jugando Vikingos Bueno Está bien Vikingos Para Mr. Chispa Fanático de los Simpsons Supongo Mr. Chispa La lavandina Esa que usaba Homero Era la que tenía La cara de Homero Eh Masterboy Jugando Persas Pocket De otro pocket Lo tenemos a Pedro Que es el primo de Fede Y el primo de Nikov También Jugando unos Y a Juanpi de punta Jugando Azteca Que supongo Que va a jugar agresivo En total Porque si no elegir Azteca Medio que no tiene sentido Lo tenemos Oh A menos de que haga un FC Un Smush Ahí medio más raro Para el DC3 Lo tenemos a Erno Jugando Zarraceno De pocket Lo tenemos a Chiti Jugando Polaco Del otro lado Lo tenemos a Razor Jugando Tentonix Como me gusta la empanada de humita Y en la otra punta Lo tenemos acá Nicolás Jugando Bohemians ¿Cómo anda Zephyr? ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tu jueves? ¿Cómo anda? Todo legal Zephyr ¿Cómo va ahí? Ya no se cuelen anotarse Que tienen tiempo Es la última semana Para anotarse al torneo ¿Eh? Se nos están acabando los cupos Es la metatípica ¿Viste? ¿Justo me están llamando? No chicos No se pueden anotar tantas personas Al mismo tiempo Últimos lugares Aprovecho un segundito Voy al baño Y vengo Mientras arrancan la partida ¡Eh! 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 S ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! 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 No entiendo nada de Ish No entiendo nada, perdón Comanda Gala Yo lo asco sí Comanda su día Comanda su jueves Comanda No entiendo nada Es que realmente precisamente te haya cortado Aprendiste y aún así tenés Ah, no ¿Qué decís, Zephyr? Es por la portada, Gala Básicamente Exclamación portada No lo hagas ni en chiste Ese comentario, Zephyr Porque te van a permabanear Somos todos producto de tu imaginación Claramente Bueno, es tu momento de aprender Gala Sobre leír Créeme Es un hermoso juego Donde Se premia la inteligencia Más que Por encima de la habilidad Bueno Tenemos a Nicolás Yéndose a feudal rápido Todos juegan feudal Los chicos Del DS3 Mientras que Los chicos del G del Sur Tenemos a Juanpi Que va a jugar feudal Tenemos a Mr. Chief Que va a jugar feudal Ambos puntas Mientras que ambos pocket Juegan Se van directo a FC Parece ser Y el 2 Se juega más el 2 El 3 no se juega nada El 1 Más o menos Se juega mucho en Vietnam El 1 El 3 no lo juega casi nadie Y el 4 No se juega tanto Más que Porque están poniendo mucha plata En el 4 Pero el 2 Se juega por una cuestión De que a la gente le gusta más Y la comunidad Lo mantiene muy vivo Al 2 Le dan más importancia Al 2 Que al 4 Por eso mismo Solo que lo mantiene así Es la comunidad Literalmente No joke La comunidad Que es muy activa Acá vemos una pelea Buena micro Ahí de parte De los chicos Del DS3 Pedro Que casi no tiene vida En el scout Por una cuestión De De que está en Barcage ¿No? Y acá intentando entrar ¿No? El señor Pero doble arquería Ya revía Para Orrano Que se lo va a limpiar Fácilmente A Juanpi Porque ese Tower Rush Que no va a progresar demasiado A menos de que le saque el oro En este momento Si no va a estar Excesivamente bien Igual si le saca el oro Tiene otro acá afuera No es tan grave Porque aparte No tiene nada Acompañando ese Tower Rush O sea No hay una unidad En sí Que acompañe Que apañe En este momento Igual Mete una contra Torre defensiva El señor No Que es muy en la torre Pero no sé si llega a tiempo Le van a sacar igual el oro Y encima son dos torres contra una A ver si la logra evitar A ver si logra levantarla justo a tiempo Teque, teque, teque Le faltó la bola ahí Importante Pero tiene para guarecer No, no salga a pelear Sí, mijo Buenos scouts de Chetty Pero no llegan tan a tiempo Quería haber dejado uno ahí atrás Trata de gualear Trata de tapar este sector Haciendo tiempo A dos puntas Es el jugador Juanpe Pero le van a limpiar absolutamente todo ¿No? Verde uno ¿Pierde dos? No Una aldea ¿No? Menos Para No Una pelea importantísima Le limpia el arquerito Del caso Tienes un ratón del medio Que te usa como lingüini Puede ser A veces Siento que me guían Depende el día ¿No? Hay veces que me siento Más guiado Que otros Y se castiga la indonancia Mucho scout para Chetty Que igual No sé si me gusta tanto Que haya abierto scouts O sea Le va a servir para frenar A Juampi no más Pero O sea Va a llegar con buena eco A feudal Sí Bueno Limpia Muy buena micro Igual ahí De Juampi La verdad Por más de que le vayan A limpiar la torre Le sacó bastante Todo el jugo posible Y encima Limpia a poquito Un par de scouts Como que los frecaga cachetadas Va bien Y aprovecha el Warizer De Warizer Todo lo que puede Igual sigue regalando Mucho arquero Erno Mira como baila Mira como lo mueve Es el Erno Que lo remenea Pero bueno La pregunta igual Para vos Gala Es ¿Te estuvo gustando El evento ayer? ¿Lo están pasando bien? A mí me gusta Y lo estuve Lo estuve disfrutando Realmente Pero bueno Obviamente Hay mucha menos interacción De lo habitual No en el equipo Perfecto Indeed 103 builds Contra 111 Arriba Los chicos del S3 Y con más Poder militar Por ahora Pero Llega a Castillos Es cuando termina Ese Pero bueno Por ahora Vamos a ver Si lo hacemos Miércoles a miércoles Si se vuelve Un evento fijo Si nos tomaremos Un mes o no Para descansar Porque cuesta Coordinar con la gente O sea No con la gente La gente son todos Repiolas Eso no Cuesta Cuesta ir renovando Y que no se vuelva repetitivo Si se vuelve repetitivo Es cuando entra Lo que es El embole Pureza de sangre Para P-Drop Va a salir un par de cartes A la Barbecue Uno más Más uno de flecha Para Un lancerito Ahí nomás De Juampi Acá le van a intentar Entrar Recuerden que es un Arquero Sarraceno El Arquero Sarraceno Rompe más rápido Las walls Difícil Igualearse Contra un Sarra 3 TC Para Master Boy Full Boomer Master Boy Mientras mete Un par de cartes A la Barbecue Como para acompañar Los arqueritos De Chispa De Mr. Chispa Clica en castillos De Chetti Que va a ser primero En llegar a la edad De los castillos Para los chicos Del DS3 Seguido de Razor Con esos teutones Que recuerden que igual Tanto Spawn No sirva el teutón Porque no tiene lijera Macando logra Entrar por ahora Mete arquería Defensiva Trata de aguantar Trata de resistir El señor Juanpi Pero se le mete Nomás Por el lateral izquierdo Igual Ah, no tiene oro Uh, se queda sin oro Se queda sin vallas Se le mete Abajo De esos scouts A Barbecue Necesito un lancelito Y ya está Realmente no le van a generar Mucho quilombo Esos dos scouts Con que mienta Un lancelo para atrás Ya está Igual acá Llegan los catés De Pedro Pedro tiene más uno O alguna mejora A ver Tiene más uno Armadura y purés Así que va a estar Relativamente bien Por este otro lado Mientras tanto la gente Le pregunto Cuéntenme un poquito Sus jueves Se están preparando Para el fin de semana Están Están con mucho laburo Están rasgándose los huevos Están preparándose unos mates Ya es hora de la cena Hay gente que cena A las 8 de la noche Y yo no lo entiendo Está bien Se acuestan a las 10 de la noche También, ¿no? Pero Qué cosa embolante Acustarse tan temprano También le va a levantarse A las 5 de la mañana ¿No? Pepe Triple TC Para Chetty Rápidamente Apenas pasa A bumiar Dijo Para el domingo Que es el recital De Megadeth Opa Aguante Megadeth No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ahí va Se le mete abajo De la torre Pero hay un par de quichos Hermos Van a hacer un buen daño Sin embargo Erno tradeando Todos sus arqueros Llega uno Llega dos Llega tres Al cuatro Aldean Aún menos ¿Para quién? Para Juan Que ahí le hacen daño Pero Pepe Llega justo a tiempo Para rescatar al equipo Para salvarlo De la muerte y segura Comandá Devluc Comandá tu día Comandá Mientras tanto acá Masterboy Ahí va Ahí se le escuchó El arquitelio Sí, bien Tres T6 Para Razor También para boomear Full boom Ambos Por el lateral derecho Para ambos pocket Mientras que Nicolás Universidad Balística Y Química Va a meter rápido Acá Erno Es el que está más lejos De pasar Está todavía dos minutos Mister Chispa Está pasando Y el que está Claramente peor Es Juan Pino Que fue el que se sacrificó Por el equipo Pero En favor de él Bueno Sí, no Pedro Tampoco está boomeando Mucho O sea, va a sacar Mucha ventaja Delivery Dice Le vino el delivery A Chetty Perdonen Un segundo Qué nivel Qué tope esta gente Qué tope esta gente Que le llega el delivery A la mitad de la partida A mí A mí no me parece No Qué es eso De que Como el teto Ayer que le trajeron Unas empanadas A mitad del stream Qué gente top Claramente no Bueno Bueno gente Linda Perretiro Empieza La previa De vos Abrazo grande Abrazo grande Jota Que descanses No No sube la torre O si sube Mándalo Jates Masterboy A defender Su compañero Mister Chispa Que está bastante complicado 26.000 Para Mister Chispa Muy Muy jodido La eco De Mister Chispa Pero acá atrás Intentando entrar El señor Penderrado Porque mete Arquero caballo Atrás de eso Me parece raro Esa dirección Militar Me tío Cate Y arquero caballo Muy bien Me van a tirar La torre fácilmente Con encima Tiene el bonus Queda Queda El bonus de queda El bonus Los arrasinos Ahora tu novio Escuchame Comandate 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 Minería Orifera Muy complicado Los chicos Del G de Sur Cerate Andi Para adelante Ahora Erno Se va a defender Mete Ballestero Mete Más Dos Y acá El que la está Pasando Como el orto Realmente Es Mister Chispa El capitán Del G de Sur Es un objeto Que Cuando se rompe Nos cuesta Muy caro A horarios Extraños Y bueno Escribilo Y te lo ganás Y yo me olvidé Y Titán Lo adivinó Primero No Yo lo adiviné Primero Yo no puedo Dar mis propios Pusos Gracias Bueno Otragátelos Si Titán Era una Cerradura Acá llegan Los bombazos A ver si llega Responder Esa plancha Salvador A Reboto Pero no Todos siguen Estando vivos Acá me parece Que este momento Yo lo denomino GG Porque Mister Chispa Tiene 12 builds Y los tiene Todos guarecidos Casi ¿Dónde están los 3? ¿O que siguen vivos? ¿Habrá migrado o algo? Parece que no Demasiado específica La pista Ahora Cuando doy buenas pistas Se quejan Tremendo Ya venía Porque era Como cuarta O quinta Pista Salud Acá tirando Pistas Como un hereje Y pensando En que se le pone Encima La riqueta Es adentro A mi rey Y bueno Te voy a decir Adentro Es una pista Muy obvia Cuando se dice Que se utiliza Sobre Puede ser Es la acción Efecto Puede ser Sobre Puede ser Salud La frase La pista Fue La siguiente A ver si estamos De acuerdo La pista Fue Es un objeto Sobre el cual Se realiza Una acción Bueno Muy complicado Chicos Del G de Sur Le queda Un bill Alegris Y ahí está Mr. Chispa No está Defeteado Por ese aldeano Nomás Un aldeano Dice Mr. Chispa No entiendo Cómo la puede Intentar seguir Pero bueno Parece que Más truco Van a hacer Una masterpiece Para cargar A su equipo No Porque si no 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 me acuerdo No 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 Una aldea No puede levantar Un imperio Necesita recursos No creo que posea Demasiados Le trata de hacer Perder tiempo Para que no venga A frenarle El centro urbano Que no lo ve O si lo ve ¿Lo ve? ¿Por qué no lo frenó? No lo fue a frenar Mirá vos Increíble Va a cansear El casamiento ¿Qué dice? Bueno acá Muy complicado Masterboy Jugando uno Contra dos Tiene que aguantar Tiene que resistir Es el que está Más fuerte Del equipo Del Gelsur Y de otro lado Lo tenemos Que va a jugar Bambiluco No Va a jugar Ballestero Atrás de los camellos Y Pedro Que tiene Dos mil millones Se caga de risa Masterboy No entiendo Por qué Creo que Por alguna Cuestión De que se está Muriendo Un bill Y la cámara Plum Encima los ballesteros Con el bonus Del sarraceno Tiran edificio Rápidamente Y vamos a ver Si vuelve A la partida Juanpi Porque hasta ahora Están dos contra cuatro Aunque bueno Juanpi Está medianamente Parecido a él ¿No? Vemos privilegios De slacker Para que Los capés Sean spameados De parte de Chetty Y encima Se va a imperial Chetty Ya Que buena economía La del polaco El boom De mister chifra brutal Y no puede hacer nada De mister chifra Tiene un bill Talando ahí Hace horas Y no creo que le alcance A usar su economía A ver si tiene recursos Para algo No tiene madera O sea No tiene madera No tiene piedra No pueden pasarla encima Hasta que no esté en imperial Y no pudo medir bills O sea Está Literalmente O sea Que tenga Ese aldeano Le va a dar la madera Para juntarlo Como en tres minutos Acá se junta El señor Pedro Y Muscle Boy Para tratar de darle Una ventaja Por este lado Como para ver Si pueden hacer algo Mago de flecha Balística Arquero caballo Y KT Es el combo De la muerte Que eligen Los géneros Del apocalipsis Pedro Y Muscle Boy Ninguno supera Los 100.000 Para El DS3 Pero Tiene 50 bills Más Sin embargo Esto puede ser brutal Parece ser una buena pelea Para los muchachos Del que el azul Aunque Ferreira es todo Los KT's Masterboy Tiene falta La armadura ¿No? ¿Cómo perdió tan fácil Todos los KT's? ¡Va la catapulta! ¡Va la catapulta! ¡Va la catapulta! ¡Va la catapulta! Buena división de formación Para Nicolás Que me crea bien Me crea correctamente Pero acá El que le está pasando Como el orto Ahora es Juanpi Que está spameando Pajarraco No más Trata de regalear Porque creo que hay un huequito Creo que hay un huequito Ahí En ese saúl El hueco de la muerte Igual esa base Mirá Hace Blum Blum Abre cualquier cosa Abre puertas Así que andados Segunda mejora de oro Para Masterboy Y acá Una catapulta Puede ser heroica Una catapulta Que limpie todo No va a estar bien Mirá Mirá como cae esto Mirá que es eso ¿Taller? ¿Para qué no? Vemos la mejora De caballero de Chetty Alto horne Y bueno Ahora le toca Desaparecer a Juanpi Parece Juanpi dice He sido bueno Pero Todo lo bueno Llega a su fin Todo Concluye al fin Nada puede escapar Todo Tiene un final Todo Termina Los pajarracos Tratan de salvar Guardarle la vida Tira su última pelea Juanpi dice Por Grayskull Razor Blazer Si te es un imperial Pilar para Masterboy El minuto Largo Largo Cantan el jejero Chicos De G de Sur Y es 1-0 Parmissas 3-4 ¿Qué se lleva? El mapa local Del G de Sur Y la primera partida Vamos A El mapa local De los chicos Del S3 Arabia Ahora sí Ahora sí Siguiente partida Vamos a ver Cómo le va a los muchachos Esta vez tenemos Esta vez tenemos G de Sur Con 10 damitas ¿Irá a lamear? Yo creo que sí Mirá cómo va Encontró las ovejas Y dijo Creo que Creo que deseo Tener recursos Que no son míos Lo mismo Para Chetty Lo mismo para Chetty Le quieren lamear Tanto a Nicolás Como a Erno Le virá a chorear El chancho Yo primero robaría ovejas Literalmente Está esperando un poco Largo Erno Pero Ojo que se puede encontrar Con el Scout Lamer Boy O la Logan No Esto no es en vivo La que viene después de esta Sí es en vivo Pero esta no Encuentro una ovejita Pluque Empieza el lameo De Master Boy Que no le encontró El chancho De milagro Increíblemente ¿Cómo andas Logan? ¿Cómo andas tu día? ¿Cómo andas tu jueves? ¿Cómo andas? Pero bueno Te podría haber mentido Y te decía que era en vivo Sabes que me acabo de dar cuenta Que no estaba Teniendo el chat de YouTube Porque como se recortó Pero bueno Igual lo importante Disfrutarlo Logan No tanto si es Au vivo o no Las partidas son buenas Igual Acá intentó lamear Juan Pipero Estaba atento Nicolai Le arrebató ovejas Nomás creo Sí Tres ovejas Intentó el chancho No pudo Por el otro lado Le arrebató una oveja Chancho no 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 Es una ovejita Nomás ¿Cómo andas? Logan ¿Todo bien? Y hola ¿Cómo andas tu día? ¿Cómo andas tu jueves? ¿Cómo andas? Bueno Por ahora No fue tan fructífero Se llevó Una oveja de rival Masterboy Del otro lado Le arrebataron tres A Napodum Aparentemente A Nicolás ¿Cómo andas? Napodum Napo ¿Te gustó el evento Ayer Napo? ¿Cómo andas tu día? Y hola ¿Cómo andas tu día? ¿Cómo andas tu jueves? ¿Cómo andas? Juzgame Pero está bien Levantarse la hora que quieras Agonir Depende de a qué hora Te acostaste también ¿No? Me preocuparía Si te acostaste a la Una de la mañana Y te levantas a las Ocho de la noche Solamente Me preocuparía por tu salud ¿No? Por una cuestión de Paladín Malé O el que no existe Pero bueno Sería una cuestión de salud Más que otra cosa Me preocuparía Bueno Ahí me tumbaré Lo de dudosa procedencia Erno Erno Muchas tonterías Me alegro Me alegro Me alegro mucho Se anotó Se anotó Tu amigo Se anotó Tu amigo Al torneo Que me hace mucha gracia El nombre Que es el Vengador Infantil Gran nombre Bueno Presentando a los jugadores Masterboy De punta Esta vez con bien Lo poquetea Mister Chispa Invirtieron roles Pedro En el otro pocket Con Islavo Y Juanpi Con Malayo Contra Un Nicolás Que está jugando Italiano Un Razor Con Españoles Un Taser Quiere decir Pichetti Con Borgoñones Y Un Erno Con Inca Me gusta más La series De El GD Sur Pero Vamos a ver Cómo se defienden Tiene un oro Horrible La verdad Puede tomar este Igual Pero este oro Está Feísimo Para Masterboy Ah No lo vio No sabe Dónde está Su oro Masterboy Todavía Está un poco Lejos Pero no lo sabe Qué raro No ver Tu oro Principal Creo que Lo está yendo A explorar Porque supone Que está ahí Ahí lo ve Y no sé Si va a ser Un cuartel No sé Qué es lo que Está haciendo Se me pone El minero Medio Complejo Porque queda de espaldas Al rival Cosa de que No es muy buena Uy Se la vio un poquito Ahí Y acá Vamos a ver el oro Este tiene un mucho Mejor mapa Juanpe Igual tiene un buen oro Nicolás Vamos a ver el oro También tiene un oro Veo Pero bastante más defendible El de Erno Que el de Que el de Masterboy Y acá el resto No importa Tiene un oro Un poco afuera Chetty Un poco adelante Para Razor Los pockets No importa Mister Chispa Qué feo oro Este O sea Este oro Es como Literalmente No lo puedo defender Está afuera De mi base Literalmente No es que esto Viste Que está tocando Una madera Viste Acá hay una maderita Como que para taparlo No El oro este Literalmente Está afuera De mi base Pero bueno ¿Por qué te levantaste A las 8 de la noche A unir? Si esta O Te acostaste tarde Es complejo Si no Napo Te invito A poner Exclamación Ranking Doble arquería Para Erno Rapidísimo El pase de Erno Gran fan De los simulares Claramente O será Que es el mismo actor Gran fan De los simulares Cuartel arriba Para Juampi Vamos a ver Doblar Quería Che pasó 20 Ah Mucha En el equipo 1.25 Ah bueno Masterboy Troleo Un montón Un minuto 25 En Dark Age O sea Pasó Con menos Builds Que el rival Y más tarde No entendía Que hizo No no Ahí delió 3 4 builds Regaló De Idle En Dark Age Mirá Ese raid No entiendo No no Mirá Siempre estamos El troleo Siempre está Al orden del día Napo Si fuese 2k Lo estaría publicando En todo lado Es un comando troll Que armó Headfield Que es muy gracioso Pero bueno Le limpian el águila El pajarrajo El coco Pero ya están llegando Los scouts Tanto de Mr. Chispa Como El de Masterboy Por el otro lado No hay acción Acá tratan de limpiarlo Un poquitito Llegan los scouts De Chetty A medida de inventar La base de rival Le frenan En una casita Que lo encasan Al inca Me muero En casarte Con incas Es Duro Seguramente Las casas Del inca Dan doble de población Estaban 10 Cada casa Por eso es difícil Bueno Si está gualeando Todo Está bien Lo que hace Master Un poco greedy Pero Bueno A fin de cuentas Logro tapar el oro Estaba difícil Estaba jodido Y acá Doble arquería Para Juan Que todavía No veo No veo acción Y guerrilla De este lado No Es raro No hay No hay como mucha acción ¿No? Por ahora En el mapa Está extravagante La partida Diríamos Los scouts de poder Que tratan de ir A raidiar A Razor Que capaz Tiene Un enemy spotted Tiene para ir A raidiar Algo Bueno Acá Como que le dio paja Terminó de gualearse Por lo que parece Fue como No voy a venir acá Ya fue No le quiere mostrar El hueco Increíble Y acá Vemos A Nicolás Junto a Arranger Que tratan de ir A raidiar A un Juanpi Que todavía está abierto Por acá Hay acción También del mapa Están limpiando Los scouts A Mr. Chispa Masterboy Que no logra Defenderse Por el momento Tiene más Recuerden que el arquero Viendamita Tiene más vida Tiene un 5 puntitos Más de vida Pero hay mucho Más scout Para Cheti Para el Cheti Malvado Pero limpia Todos los arqueros De Arrno Tiene más uno A ver Tiene más uno El Viendamita También Ah pero no tiene Arrno No tiene más uno Con razón Perdió fácil Esa pelea Acá intentando Entrarle a Juanpi De sur Por el lateral Izquierdo Intenta Nicolás Intenta Razor Pero acá atrás No logra hacer Nada daño Finalmente tampoco Ese hueco Se está goleando Todo El señor Razor Razor Intensor El equipo De dodgeball Por ahora Linda partida Linda serie Cómo me matan Los cortes Cortes Me embolan Un montón Entró todo El modo Lurk Del stream Gracias al corte Mierda Bueno Arqueros De Juanpi Acá adelante Para tratar De defender A Pedro Que tiene Tiene mucha Army en su base Y no sé si le va a llegar Directo a la madera La madera Esa puede estar Muy expuesta Es un gran maestro Pero si quieren aprender Y no sé si soy un gran maestro No sé si soy un gran maestro No sé si soy un gran maestro Se hace lo que se puede Tanto los arqueros Quedaron solo dos Quedaron solo dos Nomás De toda esa embestida Acá hay un scout vivo Por acá Por acá Vemos que vuelan las cruces Vuelan las puertas Hacha para Juanpi Del sur Que ahora El DS Tiene mucho más Bill ¿Por qué? Porque Master Boy Y Mr. Chifa Tienen tres minutos De inactividad Cada uno Un montón Un montón Y se siente Pero bueno Al menos No les entra Che ¿Cómo se rompe? A veces se fue No les entraban Al menos Tiene más uno Sí, más uno Y está poniendo la armadura También Hola ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu jueves? ¿Todo bom? ¿Todo legal? ¿Qué tal esos TGs hoy? 148 Tenemos a 135 Trata de ingresar la base No, pero no lo puede hacer Por ahora No se ni van a salir ¿Eh? Por ahora Los chicos de Gersor Jugando mucho más defensivo El mapa Bien, bien Y Arnold Me alegro Con los Capibaras O Con los chicos De De la Valencia Bueno, ahora sí Sale a tomar la pelea Lo quieren encerrar Ahora No Pero Mr. Chispa Ahí está Se arma Se arma Leca tonte Por este otro lado Osco Sí Disfruta Diel Mati Zor Los chicos Por ahora La partida se estabiliza Se están yendo a Castillos Gav Nicolás Y Chetti Con eso Borgo Coñones Que tienen todas las mejoras Menos Arado Pesado Y todo ¿Qué anda haciendo Ascoacin? Bueno, por este otro lateral Nadie se está yendo Veis, me dan una rega Volver a jugar Y bueno Con más razones Es el momento de volver a jugar ¿Qué es lo que te lo impido? Si me decís que está muy caro Te recomiendo que te lo compres En la Microsoft Store Que está extremadamente barato El Yodo Bueno, acá gana muy bien La pelea El equipo del G de Sur Ah, estamos Muchos en la misma Que te sea leve La cursada Entonces Señor Escocin Llega a Castillos El señor Chetti Claramente Sí, sí, sí Veo Lo noto Scouts De Pedro Intentando Entrar a la base De Razor Que se está yendo a Castillos ¿Dónde están los Scouts de Razor? Nadie lo sabe Me siento yo Que sé que están volviendo Ahí enojados Sin cabronados Endemoniados Maduro de armadura Para la caballería De Del Chetti malvado Acá tenemos 200 millones de Scouts Con todas las mejoras Para Pedro Vemos tres pases a Castillos El único que no está pasando a Castillos Es Master Boy En este momento de la partida El único En no poder avanzar Vamos a cerrar esto Y esto Que si no se me va a Trabar todo Cerrar Cerramos esto También Si nos cerramos Un poquitito Más dos de flecha Hacha Para Erno Un tipo agarrador Erno Ya se está yendo a Castillos Mejora de Caballero Para el Borgoñón Intentando Entrar acá A la base Mientras que no lo trollé El Vila A Nicolás Estaría bien Por suerte Trabo en la puerta Muy astuto De su parte Toma Super Yu 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 para sonriendo con corazones vamos super suyo muchas gracias por el cuarto mes de suscripción al canal cara de con corazones cara de palo con corazón muchas gracias por suyo cuándo amigo cómo está tu día super suyo se suscribe mientras que acá vemos una complicación en la base del master boy se le viene la noche cativa lo que se va a transformar en vallesteros dentro de muy poco tiempo mete muro de piedra para evitar que le ingresen pero sacrifica un par de bills en el medio en el trayecto trata de pico de algún que otro arquerito dos aldeas no menos para quién es para no le tiran la puerta le tiran la puerta para master boy si le hace un quilombo es una bola de nieve esto son caballero con las dos están llegando a la fuerza de gengis can la fuerza de mister chispa total salva pero complicado y acá por el otro lado pero acá master boy gracias por el polo ahora es un caballero con una capa que la creciera de los castillos de tal bienvenida en la noche de un día como anda super suyo como anda nicolás como anda su día 3 tc para el rey son uno solo para el borgoñón doble tc para exactamente invitarla balística más dos más baila el cabrón 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 va el russito a mis clickeado en mi suscripción por muchos más en un escama amado de un escama amado muchas gracias russi y todo por otro mes más llenando la pelota 25 meses como anda russito cuando el sitio comanda favor y no favor es una ilusión eso con exclamación portada y lo entenderás como en el russito como en la fábrica como en a su día como en a su jueves un montón legal balística para ver no para rematar esta partida rápidamente master boy master boy fue que fue efectivo en la anterior más dos de daño para pedro y guardia urbana mirándose ya arrancó ya está la serie para ya se estrenó russito fallout la serie ya tenemos que ver con charquite leo hoy entonces en buena presión acá trata de defenderlo mister chispas se le meten abajo de la base impresionantemente agresivo los chicos del dc3 perro por acá atrás acá mucho armin para nicolás pero miramos lo mal que le está pasando master boy ya ligera de pedro para tratar de defenderlo pero me parece que gana igual trata de correr con esos capé no están encerradísimos vas a tener que pelear chicos esta pelea de jesus buena pelea y acá tiene que aguantar tiene que ir al póker tiene que ir al póker y hacerlo pierda exactamente tienen que el al que fue a defenderlo y hacerlo cagada y te viene gustando russito como una favorito bien bueno acá por suerte salvaron la vida de master boy si no se hubiese muerto hacha para master boy le tiran los están por una razón no le matan el oro java y el oro y no lo hicieron a manera de una lucida yo generalmente cuando te hacen series o películas de juegos siempre son una cagada así que bueno me alegro que éste esté gustando triple tc para chip igual que le manden dos cada vez para acá todo el tiempo lo arruinan como en el caro en la única siempre alta con la tuya con la tu juez un bondo leal bueno bien buena pelea interesante la que estamos viendo contra esas casas las casas están siendo amedrentadas violentamente acaban de intentar interceptar los refuerzos juan p y al rey son muchísimos arquero para juan 1060 arqueros casi mientras que acaben trata de meter un par de valleteros master boy pero es muy fuerte la presión de vamos a ver esta pelea se traban esas ligeras en vez de ir a golpear carro de mano para chip y aprovechando que es borgoñón acá los valleteros se quedaron pegando la cualquiera y le dice pero le dice fuente vení te necesito ves ustedes pueden ver sus envían o la mejor partida de ladera la de nicop de hoy fue cuando tuvieron el duelo de catapultas que creo que puede beber contra el tío pero bueno acá lo limpia nuevamente a más su boy no puede aguantar mister chispa la embestida de los dos jugadores y se viene el team link link deletea todos sus wheels master boy y cantan el jeje 2 0 para el 13 que queda triple triple match point por eso se traba miramos se pone play en el juego con razón miramos que bueno bueno vamos al siguiente mapa mapa local si cínico sacaba 5 que a tener en plato si ya como lo vio también guayers pero bueno no salió o no no pudo hacerlo acuerdo hola temp cómo va yo la propineta como en su día como en su jueves como en la vida está mejor ya entendía porque se me estaba trabando yo decía que le pasa el juego se me había abierto ningún y se había doble automáticamente en realidad se pausa y el juego anda solo para eso para eso guayers como anda temp y comanda la propineta cosí una polenta con boloñez agua qué mal que la pasa tempre tipo tipo triste no temp pero de hecho tengo me gusta me gusta se comparará la cocina de temp es tan buena está tan buena como clint o no una pregunta seria clincito bello y sensual clint va bien pop y me gusta que los aludes así a clint no existe otra forma real de saludarlo así es como se tiene que saludar a clín también lo puede llamar el tryhard clint clint traejar también le puede decir le puede decir el maestro del poe tiene varios apodos clint sacaron el mvp y lo sacaron a chet y pero entró pequeño y sacaron a erno también entró el fanático es uno de los no platito no entró a platito quedó eliminado al igual que yo en la ronda anterior lo sacaron a erno y a chet y entró la gente es muy fanática de pequeño el público la hora como andas tito pratt comanda tu día con a tu jueves todo bien como te trata la vida sin computadora no dejamos en la clara bueno nicolás tiene ya nicolás lo tenemos de punta jugando coreano de pocket lo tenemos jugando gemeles y de punta a pequeños mientras que tenemos a master boy jugando y poco que no tenemos aspecto jugando malías y a juan pi jugando japonés y nunca pensaste en ahorrar así unas vacaciones toda esa plata que te ganas pileteando para comprarte una pc onda y que te quede ahí rápido a la pati cueva para que suenen las alamena en el castillo preparado el ejército contiste en el fuego cruzado y comienzo bienvenido a toda la gente que viene de parte del niño bueno el hombre que te devuelve las ovejas para aquellos que no me conozcan mi nombre es nunez nike si llegaron en el castillo bienvenida gente espero ver a todos los good boys jugando en la liga milga que hay inscripciones abiertas y como ha llegado al canal doble mirá bien viendo chico del s3 tomando la madera del medio espléndido que dinámico soy a veces me dicen dinámico otro día me dicen que soy rápido pero no no en el sentido de velocidad pero madre dudosa de master boy irá a abrir hombre de arma master boy no ha abierto la arquería supongo a menos de que meta unos scouts un 18 parece ser scout de sí sí 18 pop scout para master boy por el lateral derecho contra un puante que va a servir fue un cabezazo entra pequeño dog y hace un sacrificio de sangre para que la tenga la victoria en esta partida vamos a ver si funciona la táctica de regalar el scout capaz capaz puede funcionar una de esas el campo puede poner estos madrero debido a que le está en la mitad que va a ser progresión es andro attack donde mi hijo donde ah ahí está pasa primero master boy lo va a tocar a cachitadas al rey o por lo menos a su hijo otra diaria la vida no ya que hasta que llegue a algún lugar cercano yo hubiese pegado un par de piñas ahora ya no bueno llega a feudal rey llega también pequeñita y ahí vuelan puertas y candados vuelan las cruces no lo quiere dejar gualear juan pi le dice a pequeñita ya sabe dónde están ya sabe dónde está la doble madera del equipo del ds3 hermosa pelea que tal estuvo el extremo y vuelvo y que hicieron imagino con unas partidas pero digo como bueno si ganó se llevó a mil nueve destrozaste todo acá les cachetea un poco el escape el aldeanito nicolás no veo edificios militar para nicolás y hay una requería en un lugar raro por lo que veo porque estamos diciendo que a no no está está la requería está bien posicionada que fea madera está pero bueno acá se va al medio ahora sí juan pié tomar una madera medio extraña de que los el versus esto es 1200 a 1400 adam es la categoría tenemos en los torneos tenemos todas las categorías todas las divisiones intentamos castear todo lo posible no más se va a comer un cachetazo nicolás se lleva el primer aldeano de la partida una lea no menos van a perder todos los bins no más acá porque se fue el verde pedro no me dejes de lima son se coordinan y lo matan rápido trata de retroceder porque quedó 3 de 3 es mil 4 le puse mal bueno mil 4 mil 600 gracias me quedé con la anterior entonces en la parte de dos partidas que es que lo me corrigió culiado quedó 3 de 3 porque es 4 4 2 4 4 2 3 de 3 y si se desempatan 191 un formato copa davis se llama acá le fregan la redilla al señor pequeño que la verdad que la estuvo pasando como la verdad que perdón no me pide perdón no me pide perdón no me pide perdón no me pide perdón no sea boludo como dirían bueno acá los frenales en la herrería complicado pero igual tiene algo más encima de juan p aunque no sea viva del todo lo sacaron a master boy no a master vista por otro lado donde dije nada master boy pasó de ser defecteado en la anterior o en las primeras dos y ahora estar mejor no ahora están presionando los chicos del que es un rara la torre no la del dylan soy yo o está hola o está rara la torre esa de master boy o me parece solo a mí bueno a cada pequeño dog se defendió y ahora va a tratar de contragolpear aunque ya está completamente igual y jago increíblemente tres arquerías para juan pi que va a jugar un poco de armi no intenta entrar con guillermos master boy podría rotar al poco ya que éste está gualeado la guerrilla y molestando incomodando la madera tiene otra madera si tiene otra madera por suerte nicolás si no le estaría pasando como un orto el rey ser limpiando los guillermos lanceros que salen por este lado toma la pelea contra los lanceritos son demasiados y se le metieron lo único que lo mantenía vivo a nicolás llega la pareja de scouts absolutamente todo o limpia nicolás con una buena micro ojo con nicolás ojo con nicolás pero no se termina el cuento de inviadas de esta defensa le llegan a la madera encima del hueco ahí parece también acá intenta presionar pero bueno en la micro la no micro estábamos viendo ahí no tiene más uno mientras que juan pc y acá no sigue 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 radiando 9 al día no menos para nicolás que está bastante afuera de la partida por lo menos en los primeros minutos llega juan pi para seguir espameando arqueros contra un dravidian lo dispare preparen apuntes fuego no tiene todavía las mejoras los arqueros de ningún equipo de ninguno para el dc3 mientras que master boy mete collera collerita al pedo la collera la tenía que haber metido después pero acá le están pasando como el orto podrán el lío al poque un poquitito como para ver si lograron hacer daño se juntaban con el azul y se duplicaron acá y entraban sí o sí hubiese sido una buena rotación la del dylan el cantante de trampa disfruta se entendió guayas porque o no llegan los arqueros de juan pido y se juega la final no 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 hay una final que creo que se fue el domingo las semifinales generalmente las finales generalmente son los domingos o sábados o días así buena pelea de juan p plumba plumba por este otro lado trata de descontar pero no puede y acá le van a tomar la loma otra vez de perna edificio al 90 que mal que le está pasando que más que le están pasando los muchachos y acá le tiran una alquería al coreano no tiene madera el coreano más que esta pequeña madera que está media al borde de morir y acá los escudos de pector se va a castillos más te voy porque después de producir es cabo en master world pareciera que se va a ir a castillos y va a jugar este pario me imagino ya que tienen igual de ese 3 tiene la hora final y puede ser no sé cómo quedaría el cuadro lo veo buena bastante muerto están a un nicolás y está bastante muerto cuando hacían yo lo único que voy a decir bien hoy en el que gam nicolás me me dijo soy buenísimo soy el mejor del equipo pero no lo había notado en torneo de 1-1 sólo voy a decir es no puede ver y no es inchequeable esa data como nacían como nada tu jueves la chica para pequeños acá se trata de gualiar un poquito les queda un hueco ahí que puede ser un hueco villano yo de ish mucho no sé nada vos popis sabes más de lo que crees con la foto de mandaste el otro día ya está no se anima a jugar la francamente a la bestia que está el mismo elo y a mí me gusta ver esos enfrentamientos a mí particularmente yo banco igual en ese sentido a nicolás a mí no me gusta jugar contra gente de mi clan de hecho siempre que juego contra gente de mi clan creo que pierdo el único que creo que siempre le gane fue spirit bueno ya no pueda más igual ahora y después a ver buenas y bot me tiene miedo y es un tibio y es una campaña ahora eduardo de sanguilar lo como lucas bien bien lucas me gusta comanda lucas comanda tu día no le gusta para uno pero le gusta decirte cómo tenés que jugar de la ansiedad y un paz a mucha gente le pasa igual yo respeto mucho la gente me gusta para 91 yo siento que a mí me divierte mucho pero bueno lo que pasa es que es según el estilo de juego que tengas nada más todo bien lucas qué tal tu día saben los equiparios que fue el primero en llegar más a la edad de los castillos y esta partida la veo muy complicada para los chicos del dc3 de diciendo no sólo eso complicado porque le van a entrar cuando se escriba en el torneo creo que 3 vos y uno más estoy seguro no me acuerdo el nombre ahora me fijo si querés pero estoy seguro que uno más había notado más no estoy si no no estoy seguro pero fue uno de los camés uno de los camés se anotó creo no me acuerdo cuál mirá la cantidad de coque metió rey son decir que acá master voy a estar desperdiciando de los esteparios ni los tenés que perseguir a los de coques y está gualeado castillo de nicolás va a jugar carreta coreana me muero si gana la partida con carreta coreana igual los esteparios pasa la data si los cago pedo y eso me encanta porque esto es literalmente el escuadrón coordinado y los chabones que están medio despistados no mirá a dónde tenemos que ir muchachos acá vemos pelea de estado contra el caos que se lo va a llevar el trono cómodamente y lo tratan de ir a rodear a pedrova acá cabecea un poco el castillo más ahora terminamos la partida y me fijo quiénes son pero es quita hermoso hermoso que esté fresco lucas bellísimo me alegro que ayer la hayas pasado bien en el evento estuvo bueno y me alegro que haya disfrutado leí tu comentario de estuvo duró cinco horas y pareció que fue nada por eso la pasé también yo lo digo en ese tono porque me gusta hablar así pero no porque lo has dicho así importantísimo esta pelea bueno acá se va a quedar sin arqueros en el frente de la base el señor pequeño parece mejor me ponían nerviosos y acá juan pintando de ir a contra atacar con mi puede barrer esta parte quizá no quién sabe no se sabe toda data de último segundo que no podemos chequear meten una torre para defenderse en el oro igual no le va a servir contra este pario este pario con más uno igual por ahora acá llegan los ballesteros de juampi a presionar un pequeño que está llegando a castillo pero me tiene una torre en el oro bien le pueden ir a la madera rarísimo esto la gente del sur presionó un poco la madera la única madera que presionaron fue la de fíjense que los momentos que presionaron le forzaron torres y mucho daño en todos lados por eso me llama la atención atención buen radio acá atrás de master boy una al día no menos para nicolás mientras que acá trata de dar la vueltita la vuelta loco para ver si llega el oro ballestero más de flecha y acá se viene toda la marejada todos enojados con pequeño dog se ve hay cruces por alguna razón ahí es donde quieren ir a atacar ahí le marcan que le están limpiando el oro yo les dije que no le iba a servir contra esa manada de este pario es una sola torre lo dejan en menos de 30 vídeos a no bueno 30 vídeos a pequeños pero no nicolás y acá esa torre son muy pocos jates con más uno no más esto ya tiene más dos supongo si ya tiene más dos se tiene que meter a pelear el equipo en vez de regalar todo contra la torre no estaría mal y acá los ballesteros dando vueltita la calisita está corriendo abajo de la torre con la flecha guaricida las carretas donde están tratando de ir a reiviar está gualeado el equipo del g de sur y a ver esos estiparios con más dos de armadura más uno de armadura más podrán limpiar los estiparios a las carretas parece que si no la pregunta que todo el mundo se hace en el chat el día de hoy es con que matas estipario con gol no el maestro de las milanesas el maestro de las milanesas cuando me los lo matas con arvales en un tg es más fácil en uno de uno es mucho más difícil pero bueno si vienen acá en la partida o sea entran ahí y ya está esta fuente abierto encima y no se llama hicieron bastante miedo a nicolás pero está abierto muchachos no voy a mentirte y acá en este momento es lo que nosotros denominamos gg en 5 4 3 2 1 tenemos en contra el 13 y 2 1 cuando le toca a la corregir de juan mañana los chicos los castelo el sábado de la noche pero juegan mañana los chicos del clan juegan su última ficha para ver si clasifican si pierden quedan afuera vamos a la cuarta partida y te hicieron bastante mierda nicolás puede pasar vamos a ver ahora en esta cuarta partida a quien se lleva la victoria el colisión fue un partido vamos tenemos ahora sí a más jugando romano van a venir hombre de armas con las dos puntas por lo que veo qué bien dice la copineta exactamente está viendo el tío de señores anillos como me reí con chas lo viste youtube o lo viste en twitch milas la pregunta importante bien muy astuto milos cada vez que quieran ver una retransmisión lo mejor que pueden hacer es mirarlo por youtube quedan todas grabadas perfectamente va a intentar la mirar juan pi miramos miramos lo que es la fortuna no pero igual va a tener mal no 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 queda una semana todavía de inscripción bien hay inscripciones abiertas una semanita más ahí va y encuentra finalmente juan pi y se da una media vuelta y le tiramos la señal y es cochino pero bueno es parte del yodo para mí la mirar no está mal para mí es molesto pero no está mal más en tejer en estos mapas abiertos suelen mandar los huevos de cauta adelante a la mirar a romper los huevos de hecho mira que te dije acá pequeño de enfrentándose a más pero master boy le mata le saca mucha vida al scout y se cabeza el tc nadie sigue pequeño dog troleó un poco porque literalmente no 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 pero igual no 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 todo hay dios santo pero que hace ay por dios pequeño god tres infartos me hizo que me del y dios santo se viene el juego si me estoy esperando que terminen de graficar para ir boludo que hijo de mí cuando terminan de graficar lo vamos a castigar a row estábamos esperando eso todas todas tu día como a tu jueves su forma tres fases antes de empezar la partida que culado me ha le pegó una piña donde les costó casi lo que te quedo a un flechazo de perderse y aún es aún y aún y de cabo porque si lo mata el scout es como si lo matas el tc perdés toda la carne y una oveja acá literalmente master boy encontró una oveja y dijo no debe haber dos y no agarró la otra igualmente es titular concurrita pero es un jugador pequeño dog nicolás muchas místicas tienen igual acá los chicos de jesús medio que van a hacer una troleada por lo que veo que tienen doble civil de hombre de arma de las puntas o sea 100% se viene hombre de arma acá hombre de arma acá es más yo por cómo jugarían yo metería directamente pues si el hombre de arma es trolear yo a chet y le diría que haga fc con dos civilizaciones no tienen buenos arqueros fc te defendes con lancero y chau lancero arquero de los puntas no te hacen daño lo que haga cachetado y mira lo que eran mis obras y igual metiste un minero que empache y nicolás metiste un minero que empache acá este tipo de minero el que es encajado con el ficha de tetris emirio que empache sabía sabía que venían menos dice y si alguien te elige búlgaro para jugar arqueros es como obvio que tu aire hombre de arma o vamos a fingir que sí nicolás igual que tenía los dos de adelante yo apruebo ese minero mirá te lo aprobó que empache y nicolás te agaste cuando te lo aprueba que empache y el minero quiere decir que no está óptimo cuartel arriba para pequeñito y que va a ser acá no hay cuartel no hay nada todavía para master boy llegan las milicias para ti uno pero igual perdón pero si sabías que te venía nombre de armas no me hagas el cuartel adelante igualé atelo es la primera mejora no más cuando castigo a isaac no me pongo el casco perdón porque no se me entiende nada cuando me pongo el casco y la pista ya se adivinó el objeto por eso pierde el scout después ahora te doblemos los puntos igual no te preocupes en un rato pues no sé si hay un mod que te lo pueda devolver ahora a chita chita los hombres de arma cada delante tratando de hacer daño le gusta le gusta que tengo el peligro a nicolás pero rápido igual por lo menos es rápido para reaccionar eso me gusta acá los hombres de arma intentando hacer daño acá no sé bien qué va a ser realmente el jugador master boy y la popa está jugando no sé lo que juega por finita ya le gana la idea en máximo así que imagínate lo que juega buenísimo bueno es doblar quería no haría y herrería para el pequeño arquería para master boy muy raro que siguió hombre de arma quiso master boy miraba le encierra la aldeana que estaba haciendo la alquería pero llega justo lancero pero llegan sobre arma intercambio dijo le están dando masa al pobre nicolás y chet y por ahora dónde están sacados de chet y la gente pregunta dónde está chet y cae el primer aldeano de la partida una aldea no menos para el señor nicolás siempre que pienso en nicolás en gran nicolás pienso en la serie de brucling 99 pienso en nicolás qué buenísima esa serie me encanta bueno acá le limpian el quilombo que le están haciendo acá en la base pero de la de arquitecto arquitecto complicado llegan los escaldes chip y a defender 23 al día no menos tanto mientras que por este lado no hay acción todavía hay lancero guerrilla de más complicado acá chet y le está repartiendo piña todo lo que camina y se ha querido no le respondí a la copineta no es decir hombre arma es la primera mejora de las milicias cuartel perdón torre defensiva para nicolás se duerme con los hombres de arma que no pegaron nada y juan que como esta tina que quiero vulgar lo que se lo va a meter en el culo después acá tratando de radiar muy bien pequeño que se planta con alianza a la mierda dice a la verga va a limpiar algo ahí igual me encanta porque está jugando atrás a un bizantino es bien gracioso los arqueros de pequeños dos que no están haciendo nada por ahora están como mirando y ahora sí van a ser algo pero por suerte en la parte trasera de su base persiguiendo con los bills haciéndole mucho daño igual máster voy que le mueve toda la eco a pequeño dos que bueno complejo no acá marcan las cruces y quiere sacar las vallas granjea un poquito el señor juan que tiene muchos en oro 11 en oro para mercadear el paso acá trata de entrar no fue de por ahora le fuerza en la torre defensiva y acá vuelan cruces un dentro pedro bachete cuenta uno descuenta dos van a ser tres pero yo sí 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 tres aldea no menos pero pierde todos los estados pero tres leo menos para el chiquito malvado arquería forward me te master boy o my god guard ese dios santo bueno y pierde los arqueros pequeños o por lo menos pierde casi todos en tan buenos y los pregó todos cuando así como una tu vida con datos jueves para vos quien gana lunes y esta partida viene muy bien el que el sur te digo pero o sea si no la ganas rápido que de sur pierden porque a la larga tiene una gacha decir o sea no tiene nada lo único que pueden jugar es carquero camello arquero y catil romanos es medio mala mueren contra arbalesta lavardero mueren fácil y si alguien tiene arbalesta es portugués bizantino es muy difícil y encima tienen en siciliano que tiene un montón de armadura antiproyectil le fuerza en la torre defensiva pequeño dos que yo la tenía derecho de una antes yo creo que le van a limpiar otro aldeanito a nicolás nicolai qué bueno pobre aldeano estaba cosechando una valla y medio de un día normal de laburo y nada le empiezan a pegar palazos o sea vos te das cuenta no una lea no menos para nicolás no te das cuenta de la situación o sea imagínense ustedes en esa cotidianeidad no hacen tu día a día buscando no sé una frutilla yo que sé frutilla unas moras no sé bien qué sería que sacar de ahí de ese lugar y de repente viene un chabón a caballo y te empieza a pegar palazo en la cabeza yo no sé qué hacer no sé qué decir realmente contra eso me dio una jalopeada mira como esa aldeana se bajó dos lanceros una vez una fenómeno en la aldeana el resto se guarda de sus casas y si la verdad estaba colgada estaba había alerta meteorológica acá trata de tirar puertas y candados pero durísima situación tres aldeanos menos perdón por haber nacido bereberdes para quien para nicolás que igual le está pasando como el orto nicolás pero se defiende con un accidente es el jugador del 13 tres acá me encantó que me dio un forward y hace 20 ahora viste los de gm contra gl no 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 se traslado a la actualidad serían las piqueras no me arriesgaría hacer ese tipo de comparaciones porque ese tipo de comparaciones me lleva a un terreno que no me gusta como van a skater brush como anda tu día como tú puedes pase a castillos de los tres integrantes del g de sur uno solo 2 2 del ps3 llegó chiqui y llegó también ahora y pequeño por qué plata ahora su caballero con una caballera que decidió de los castillos de la vez bienvenido muy bueno bueno no me spoilen igual no sé si la vea pero no importa no puede no juan p vamos y no crepas repas pensé que habías dicho de su única paz venden conexiones eléctricas para mí la gana y está para mí también pero no me digas no me digas la mufa la mufa instantánea es activada en la partida 97 por ciento de esa de secretos que no sube acá llegan los catés de chet y aniquilando y acá también los fallisteros de pequeños que se están haciendo de la partida y ahora están dando vueltas los chicos desde ese 3 que lo que yo les decía si no sacan ventajas y no aprovechan el feudal los chicos del sur van a empezar a empezar a tener decadencia en su composición más estilo para juan ver más un boy pero los fallisteros de pequeñas las están haciendo un festín paseándose por la base del rival como en el patio de su casa triple tc para pedro que dice sí sí chicos muy bonito como pelean yo confío en su capacidad de defensa una sola aldeana loco pobre tío dale un poco de cariño acá le quiere tirar la arquería le mató los 3 mil que tenía forward muy buen pick up ahí de pequeño que vuelve a la partida se ve que al principio de la partida estaban a flor de pie los efectos de la sustancia ilegal y bueno a lo largo de la partida se fue calmando no parece ser como que se le está pasando el efecto empieza a jugar mejor le valean ahí el crepas medio extraña la huelda el crepo pero vale al fin de cuentas 7 7 que tiene más una armadura tiene varios catés tiene un solo tc siciliano doble tc ahora para pequeño que no puede no puede ojo se dio cuenta nos acomodamos si éxito acá llega los catés no sea malo igual no es malo le estoy diciendo eso aparte eso es el juego pop y no es culpa de él es culpa del juego no de jugador que tengan una inteligencia artificial ahora les voy a mostrar cosas que podría atiltearte mucho del juego camillo pisado le dan a boyardo de élite sí el boyardo es medio malo como unidad se le gana unidades de como por ejemplo el ui se mete le gana por ejemplo a paladín le gana a otros caballeros saludo chetico mandalejo se le meten a la base y otro más que no suena su vez y medio malo es una unidad divertida pero medio malo pero si no le ganas a nada te juegan alabardero te ganan te juegan camillo te ganan lo único que le ganas es otro caté y a la infantería que no sea alabardero acá se suma pedro increíble tuvo que si es que sonía muy linda es muy bueno pero no ganas no le ganas a nada útil eso me refiero básicamente vos tenés que cerrar los ojos cerralo cerralo todo lo que quieras va a ser como se muere dos tcs ahora sí para chet y tres tcs para que se junta a nicolás el nicolás recibió mucho daño pero se lo aguanto por ahora es muy divertido el collardo es como jugar camas y orden teutónica de hecho que ganan la orden teutónica le gana luego ya lo imagínate pero bueno acá nuevamente le entran igual acá yo creo que los chicos del dc3 deberían romper esa granja por una cuestión de estética puramente te digo no es tanto la importancia de que le matan la economía sino porque la puso separada o sea fue como que forma está chequeado eso sí 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 tienen como 10 de armadura cuerpo a cuerpo y pega mucho más el orden de la orden teutónica si jugué y me parece una cagada al igual cualquier shooter que me pongas enfrente no me va a gustar el valorante incluido como anda luchito que es lo especial del bollardo que tiene mucha armadura cuerpo a cuerpo como anda tu día como anda tu jueves y tiene más vida o no tiene más no la vida es más o menos si tiene un poquito más de vida creo que tiene el de élite tiene 20 puntos o 30 más de vida que él creo que es el bollardo que el teutónica pero el tutón creo que pega tres puntos más de base o 4 pero tiene dos puntos más de armadura de orden teutónica tiene como 10 de base a no dura cuerpo a cuerpo se imagina de escorpiones adelante buenos momentos no sé cómo sería esto barrida sería no sé cómo es decirle lindo escorpionazo que conecta se doblegan estaban floja en la rodilla de esos ballesteros dice para defenderse en ese oro que no le quedó ahora pequeño rojo acá al frente policía en un castillito está tranquilo arranca palanca castillo adelante para juan p y que le deniega otro que repos con la richardson buena definición es una unidad divertida y es que divertido el bollardo ahora chequeamos si quieren la vida que tiene cada uno al finalizar la partida pero era algo así como lo que yo les dije yo lo había hecho el análisis en su momento onda el de élite contra el de élite ambos con 176 bills ranking de unidad divertida yo te la hay por encima de todo le limpian ahí todo acá le van a hacer un sándwichito hermoso le limpian todos los arqueros con todos esos caminos esos catístas de limpiar lo trató también de inventarlo y acá lo van a venir a presionar por este lateral pareciera que si se vienen los centros bueno el centurión también es muy bueno eso sí que no conozco tanto las habilidades del centurión bueno acá molestando muy bien caminar chile a ver cuál es la unidad más divertida para ustedes chicos empiecen a decirlo en el chat mamiluco para mí mamiluco después yo te la hay el aldeano sale carles de ese te invito a hacerlo en luchito lo invito a cualquiera a comprarlo a través de la microsoft store sale mucho más barato absolutamente todo como una sirve guanets comentar tu día con a tu jueves con kimango cam el archer top voy a dar la mayor divertida si no guardiana que vito también es divertida de volver a ver todo es muy rápido y te regolea hachazos en tenés a mí sí que tiene razón silver el hipogrifo el camillo incendiario es muy divertido como el demo por eso es divertido hay que no no hay código referido ni nada luchito pero anda microsoft store lo tengo en el disco del link si lo querés si no alguno de los chicos te lo puede pasar pero te conviene un montón yo no gano más plata pero solo gano el placer de que lo tengas por en por no gastarte 20 lucas y gastarte solo 3 pero para eso prefiero el shot line porque es vele y toda unidad me lee es más violenta no está en su último dlc pero bueno yo te la hay nada buenísimo estás equivocada el castillo cruceando por este lado un terremoto le limpian todo qué bueno esta también es muy fachera bueno igual creo que mi unidad favorita sería lo sumo el verán luchito sería lo sumo y la catafreta es muy buena mira esto en pedro lo va a barrer imperial para el pequeño 2 que va a limpiar esta posición unidad preferente si con todo eso me lo que se está escribiendo y el más uno del amarillo así que no pega nada vez ahí lo acaba de meter toma la pelea tiene más armas y si quiere pasar ni perder cualquier duda que puedan tener pueden meterse al disco también ahí siempre tenemos 5 tanto de los torneos tanto de ley tanto para aprender tenemos la escuelita de ahí tenemos todo el disco porque es un disco muy activo es más seguramente ahora hay gente del disco preparada para viciar acá el mayor problema que tiene el pequeño dog es que no tiene nada que defienda la lanza pero entonces se le mete con esto le tiran lanza peras y vuelve y de hecho se mete con esto hace plom y vuelve y mala pelea buena y ese huequito pasa mijo y ahora lo van es obvio que van a duplicar que están imperial olvidar de pequeño lo van a hacer pollo podría haberle ido al pocket si no sé por qué no lo mató la verdad pero bueno le van a ir al junta que está en imperial y lo van a dejar simples muy muy pero muy buena pelea la que estamos viendo no puedo creer que la partida esté pareja con la civil que eligió un chico de que estoy pero a intensísima miran que te digo vale tirarlo en esas piedras lo que se salen haciendo este centro van a necesitar arietes para poder crucear más rápido que estos son partidos con a no tiene ver a sale que todavía miramos no te digo para ver a sal todavía a pequeño dog imperial para juan p por este lado para sacarse la presión de nicolás y acá hay un par de cates arietes ahí está donde está el ariete y donde está mi ariete le va a tirar todos los centros humanos aprovechan no que tiene una clara superioridad chet y trata de ayudar acá se suma nicolás para salvar a su compañero al pequeño le quieren tirar peguen antes de tirar el tc por dios vemos la pelea picante pelea más la verdadera brajo ampia ver si ganan los chicos del dc3 esta pelea está empezando a quedarse sin números tampoco pequeño no tiene demasiado para espamiar en la lista ahora sí rápidamente para nicolás ella está en la edad de los imperios grandes atreviar de esta posición pierde todo el arma y acá atrás intentando entrar rapidísimo atento a nicolás pero no 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 reacciona veloz y nicolás veloz y simón y colas o de pedo no sé cuál de las dos pero funcionó en el último segundo martillazo heroico no pudieron pasar la caballería y ahora se van a ir lanza piedra por este lado no verbalista para nicolás y acá al presionando al pocket h no tiene ninguno más de cien bits los chicos del dc3 pero hay mucho que te ahora sí para castillo para penterrón se van a ir el cambio a vallestero para cabello arquero le empieza a pushear los crepas llegan los catés del juan pico para mirar para inspeccionar los cadáveres de sus compañeros a mirar si son ellos vino a identificar los cuerpos de master boy sí sí master boy siguiente como terminamos y y habría que ver está más complejo lo que pasa es que se pusieron a hablar en hablar de boyardos y todo en medio de la partida y bueno se distrajeron para mí seguro seguro tuvieron la misma duda le dijo para mí el boyardo le gana la orden teutónica y bueno se quedaron ahí y bueno cómo le va a ganar se pusieron a debatir y bueno puede pasar piquero para nicolás para meter al lavardero para aguantar un poquito más la presión castillo defensivo para juan p vemos el pasaje imperial de chete y pasaje imperial también de master boy sigue en castillo y lo va a seguir por un rato largo te digo porque tiene 31 granjas no tiene arme a tiene 9 centuriones poco y tienen que duplicar acá de nuevo es si bien si lo matan puede se matan del árbitro van a tener un ratito más de tiempo bueno tiene intentar vale matú killer o natu perdón gracias por el fallo ahora es un caballero con una caballera creciente y vamos a ver si está arrancando la serie en vivo de fondo que íbamos a tener ahora que es un pm contra el blc lo van a duplicar si se llega a ir a una quinta partida la vamos a castear después de la serie en vivo no se asusten no se pongan nerviosos nos vamos a castear se viene chet y enojado porque le pegaron a su compañero que le tiraron en esa pedra mi hijo que lo más caro son 600 de oro ahí acá llega todo acá trata de presionar esta posición tiene piquero sin embargo eso es catés como no vas a castear si no sabemos si llegan un lindo punto mira esto llega imperial escultineando de ambrosio llega enojado igual pero va a responder frente a esta embestida que estaba teniendo el jugador chet y acá adelante presionan duramente está complicado juan porque no tiene nada para matar a la bardero con si tiene mandoble no pero encontrarlo al esta se complica como el de luchovsky y animal pura sangre como en tu día como tú jueves mejor de caballero un día mejor armadura piquero para el pequeño dog y al abradero para nicolás todos jugando a la bardero obviamente porque saben que se mueren contra eso queda lo que yo les explicaba a lo largo de la partida y se viene el remate está llegando imperial el celeste a ver si puede aguantar esos segundos que necesita está limpiar acá atrás bien correcto está preparando el tablo para jugar también caté más acá hay un exo de juan pibes encontrado por chet y tiene un alfato para para ir a robar dinero chet y miran encontró un par de aldeanos adinerados de juan pibijo inspector de billeteras bien acá le están haciendo mucho daño al pobre juan pique está trató de sacar aldeanos y ahora ninguno del g de sur manda bils a la muerte dice entréguense por grace gold juan pibios del centro urbano y parece que la va a rematar acá el 3-1 los chicos del dc3 y vamos a ir a la hacer y en vivo entre el dm y el b lc 70.000 establos para pedro para tratar de salvar a su equipo pero chet y está radiando por todos lados se está muriendo juan p incendiarismo metió nicolás mirá le deja solo el lado de maría le va a pulsar al verde qué sería esa partida en vivo semis si semifinales de mil ocho a dos acá presionando el castillo ahí puede ser que limpia brazalete de cuero para pequeño dog nunca metió brazalete pequeño dog increíble acá trata a pequeño dog de limpiar todo chet y se junta este está muerto también más su boy tiene a dos menos los chicos desde el sur depende todo el verde pero esto un cuerpo por dos porque esta partida está terminada si no me pierdo la partida en vivo porque esto es en 5 4 3 2 1 chichi y 3 1 para el dc3 que se llevan la clasificación a la siguiente ronda bien que no estaba en la partida no me dijeron que estaban a ver vas a poner policía muy bien jugado vamos a buscar a ver así ahí están en el lobby están armando la partida ahí lo vi vamos a buscar el draft 127 enojas te enojas te enojas te vayan sabiendo quién juega en un el tm contra el blc vamos a venir acá vamos a buscar los draft de la serie está esta lumba viene claro africano ahora sí bueno en serio chicos felicitaciones al chico del blc del bl perdón del bs 3 estoy ya quemado no vamos ahora a vamos a cambiar el título vamos a poner tm versus blc la gente que viene llegando cuéntenme de dónde es lo que quieran lo que quieran de ustedes lo que deseen son todas bienvenidas a participar a charlar un rato a disfrutar las buenas partidas de ellos vampires y le recuerdo a todo el mundo que están abierto en las inscripciones a la liga midgar queda una semanita para notarse todavía y tenemos todas las divisiones exactamente todas las divisiones incluida la de cero de elo así que se pueden anotar está bien vamos a buscar acá lo que me preguntó lo que me preguntó cheti lo que me preguntó ian perdón que cualquiera puede entrar sí cualquiera a ver a ver vamos a poner control f ds3 se anotó solid marco van basten esos marco van basten se anotó 1100 1100 se anotó y los 1500 no la valentía que falta en los 1500 tremendo vamos poppy frank amet no se anotó a menos de que no tenga el ds3 en su nombre en ningún lado no se anotó no no se anotó solid que sos bocia y marco van basten 102 por ciento de av2 que vas a completar las campañas o popineta la popineta te imaginas es larguísimo el age para platinarlo en la que dicen bien está la partida primera partida claro africano o no sé si es la segunda pero creo que es la primera creo que entera tiempo vamos a hacer apuestas porque esta serie es a un vivo iniciar predicción quien gana la partida b l c o t m manemos pues mucha fuerza para ellos operadas se rompió el tobillo pero es una operación de rotura de tobillo o algo más serio igual si se lo rompió expuesto ya es un poco más jodido no pero no hay valentía no te que no confían bien igual para mí jugar un torneo tiene otra magia para mí vale jugar torneos de hecho muchos me lo han dicho que el anotarse a torneos o sea al a las ligas que organizamos acá te ayuda a competir te ayuda a en valentonarte y te ayuda a jugar otras cosas te ayuda a conocer un poco más el juego está bastante nivelado si bien obviamente mucha gente te va a decir que si son 1200 te toca un 1350 y decís no me va a ganar bueno ahí ya habla de un poco de la tibieza no pero yo creo que un 1200 son 1300 le puede ganar al igual que un mil ocho a un mil nueve no pero bueno hay veces que si en punto de lo la gente no bien primera partida ya tenemos serie en vivo casa de gasear 10 kilos te hace ser más sociable te cura la calvicie lo de la calvicie no sé pero seguro que hace ser más sociable por lo menos no es malo que metió javier oh my god malísimo yo no la pelada no me ayuda a mí se complica soy javier como anda vino con sandía clima no te vas a notar no eso no no te domina no te no te inspiran la competencia con la clima con la tuya pero como anda vino como anda tu día el policía antinarcóticos me gusta un poco más bueno vamos a presentar a los jugadores en base a cuando los vea no el policía de narcóticos con burjara día en la punta pero no está en la esquina en el centro del mapa javier con unos en el lateral derecho lo tenemos vamos a ir primero con los del blc lo tenemos en el lateral izquierdo a adic y jugando por boñón y lo tenemos a ángel con casi dos cángeles está subiendo un montón ángel muy buen jugador nuevas nueva promesa colombiana en jugando veré veres no tiene una civil de arqueros por lo que veo no hay nadie que pueda jugar que lo prevé les se pueden jugar quiero camello pero no arqueros tienen uno que puede jugar quiero caballo pero nada más mientras que los chicos del tm tienen a weber jugando vietnamitas para conocer las posiciones de los tc de los rivales tenemos al que maneja la combi o guito jugando siciliano lo tenemos a pablo g6 jugando indostano se sumó que va a jugar total y lo tenemos a canolte que es norte no jugando mongoles civilización agresiva no me gustaría ver un fc arquero a caballo del mongol y probablemente un weber fc boom o arquero de ratán o algo de eso pero el que tiene que humear es o el por la oposición o el vietnamita o el siciliano y seguramente pablo y no el te jugarán fue feudal de que no me gusta para nada la posición es javier no tiene acceso a madera generalmente esta madera si se le llega a extender no puede venir acá porque está rival vamos clean todos queremos verte jugar pero fue gamer gracias por el polo ahora es una capa que la creciente los castillos de la bienvenida contamos de sos y como has arribado a este canal este mapa es el mapa local del vlc también mapa local del vlc para todo aquel que decía vas a ver esa pero bueno mucha fuerza para la rotura de tobillo soy yo o se está colgando un poquito de twitch no yo no estoy perdiendo paquetes sea yo creo que va a jugar o sea porque puede pasar muy rápido a castillos el mongol no sé si valga la pena jugar feudal más si se encuentra si se encontró tres o cuatro chanchos capaz que sí puede ser rápido a castillos por la por la pesca no pero yo me diría fs arquero rovallo siento que puede no tanto el señor pablo y para el chico del policía antinarcótico para el chico del vlc yo jugaría scouts con el burjara siempre me parece buena idea aparte puedo jugar camello a lo sumo camello del feudal y ese es un modo que va a bummear que es el que está más alejado aunque bueno tiene muy cerca a canolte que no lo sabe igual o sí 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 sabe que lo tiene cerca porque lo vio no y el que tiene que jugar si o si arquero caballo es javier no si o si yo diría fc arquero caballo pues no tiene casi madera necesita ir a controlar algo de mapa básicamente después ángel no sé qué jugaría es el que puede puede boomear porque estamos en una esquina tiene que decir que metió ángel amigo mapas o el de ángel bien que se cuatro lagos tienen se cambió de mapa no está jugando claro africano locura alguien más se de la idea aparte de lucas ahora bienvenido bueno por ahora uno solo yendo sea feudal que es canolte yo le digo canolte porque creo que los compañeros del clan le dicen así y me hace gracia es parte de la realeza yo lo disfruto Jan gracias por el follow ahora sos un caballero o una caballera que defiende los castillos bienvenido ah ok está bien está bien lucas yo era para saber no porque no me gusta que se escuche mal bueno acá va a perder el scout pero ya saben dónde está el poderoso Pablo G6 con sus indostanos se está yendo a feudal también Pablo G6 parece que va a jugar arqueros los arqueros directos vamos y va el lunes el lunes damos la clase en el stream de Mecha también pero siempre que desees aprender a jugar te puedo recomendar que te metas al discord ahí damos clase por ejemplo los miércoles a las 3 y media de la tarde damos clase hacemos escuelita de age para todos los niveles algunas cosas son más avanzadas otras son más simples y obviamente la comunidad dentro del discord siempre fomenta que mejoren hola me recuerdas por supuesto Henry como andas como andas tu día como andas tu jueves el primero dice de la feudal del blc es el policía antinarcótico que mete una huel amplia no tiene oro el policía a cuanto la clase profe no las clases en discord como son grupales no pasa nada si tuviese que dar clase particular sería otra cosa no tengo tanto tiempo pelar para el policía antinarcóticos que va a meter scouts un ratito ya que no tiene oro el policía está jodido sin oro y acá vamos a ver arquero para Pablo G6 sí arquericto nomás le encuentra le encuentra la arquería el policía se están yendo van a ir directo a FC supongo el que maneja la combi y Weber el FC es muy rápido en este mapa porque tenés mucha pesca mucho alimento rápido encima el mongol ya se va a castillo no no, no está jugando scouts canolte es que no me gusta igual para jugar scout con mongol podría haber pasado 16 15 pop si querían pero bueno me andaba un solo vi la madera y ya estaba sobrada bueno acá lo vemos a Javier yendo a molestar con aldeanos o no entiendo bien que va a ser vemos a un Weber que va a hacer directo a FC y no sé si Ratan o mira que minero que metió Weber belleza belleza pura si va a jugar Ratan le mandó muchos a Piedra acá intentando entrar pero se balea todo el policía antinarcóticos el problema va a ser Ángel porque te baleas vos pero Ángel está al lado tiene que tapar acá para mí para que Ángel por lo menos no le saquen el oro tan fácilmente en total ya tienen la vuelta casi hecha en el 80% acá Pablo todavía no sacó ni un solo arquero de la base de la arquería ah se baleó todo el VLC oh my god hace mucho no veo un claro africano con gente que se balee tan rápido increíble tremendo llamativo está fresco ¿no? de repente mejor se empieza a comer todo va a jugar arquero camello camelarchi el ángel que va a perder contra el arquero ratán pero por lo menos va a tener un poco más de movilidad que el ratán ¿no? acá Pablo es el que como que va a estar medio peor parado realmente porque no tiene si bien va a tener arquero no va a estar bien no tiene nada para hacer daño actualmente no tiene un lugar capaz acá si no tapan pero tienes ahí ya ¿no? como que no hay un spot está tratando de moverse el jugador el policía antinarcóticos a ver si encuentra algún lugar donde hacer daño no hubo acción en ningún lado 3 del vlc se están yendo a castillos 2 del tm también uy se va a encontrar ahí con el nene le limpia primero el lance y después vamos por los aleandos ¿no? tiene que otro lencerito más otro más que se va a ir focuseado y tiene que tener los arqueros acá si no se muere le van a limpiar un buen número de aleandos acá no te interan ¿eh? o si si le dieron más a los scouts cae uno no no pierde más increíblemente porque se toquean un chingonazo los scouts dos aldeanos menos para Pablo que seis que podrían haber sido muchos más realmente pero no hubo un muy buen micromanejo ahí trata de mandar más bills a esta posición pero el policía antinarcóticos decomisando la droga en este momento de la partida no llega a llevarse nada es inspector de billeteras ¿tiene más uno? no tiene más uno encima acá lo puede limpiar de hecho a esos arqueros no sé si en esa posición ¿no? acá intentando entrar repara mi hijo repara acuérdense que tiene bonos de lindostano el equipo del PM o sea que los scouts pegan duro y rápido acá Javier la va a pasar uy sube la va a pasar como el orto Javier está llegando a castillo pero se come un castillo en la cara en the face no va a poder jugar al creo caballo pero tal vez sí igual ¿no? pero no sé qué tanto le convenga contra Ratan esa es la realidad castillo para ángel castillo para ADC vamos a ver costillere para limpiarse la presión de esos scouts acá taller de maquinaria nos vemos ¿qué? en el maldicto machi abrazo grande acá hay scouts del policía antinarcóticos acá llegan los arqueros a sacarlo del oro bueno igual se manda directo al lado perfecto perfecto doble TC para ángel el ángel del gol ángel bildoso nadie se acuerda de ese jugador ¿no? yo lo tenía muy presente y me parecía muy gracioso que le digan el ángel del gol acá intentando entrar se encuentra con un doble TC del que maneja la combi si alguien sabe quién era el ángel bildoso el ángel del gol me muero acá nomás arquero ratán con más no ninguna mejora solo pelado directamente ¿le gana al arquero caballo sin mejoras? tiene más vida sí y más armadura así que debería ganarle le tiene más vida el arquero caballo pero que tiene cuatro de armadura antiproyectil base te pega siete o sea que él pega tres encima tiene una que apunta bueno una cruz por acá como para ver dónde está ¿no? doble TC para el borgoñón que va a jugar un par de costilladores que costillaron si lo rompe al ratán fácilmente vemos el pasaje al castillo de canolte que eso supongo va a jugar este pario me imagino ¿no? triple TC no doble TC perdón para ABC ABC y acá se quedó sin TC Javier se queda sin TC frente a la presión hostigadora ahí mete un cuartel por alguna razón que desconozco mete un cuartel ahí atrás está muy jodido Javier encima no lo puede deslinear así que no tiene madera literalmente lo está haciendo mierda en este momento tres aldeanos menos para Javier y encima vamos a perder cinco más porque van por el peor lado manda un maderero a Narnia Javier yo les dije que la posición del TC de Javier había sido mala y lo está condenando Javier Pablo G6 la está pasando mal y está tratando de aguantar está llegando Castillos está llegando Castillos ahora Pablo G6 nunca entró le forzó una torre al menos tres TC para el Mongolis y vienen los Camillos y Estiparios limpia parte de los Constituyos logra poner un centro urbano se salva de la muerte Javier que tiene 24 builds contra 28 de Canolte 55 56 del que maneja la combi Ubito está a 4 TC full boomen más uno de armadura para la coche que pasa ahí camello obviamente Pablo ya tiene un par de arquero así que le va a servir para evitar las walls acá le hicieron pollo le anularon toda la jugada al uno que mete el más 2 de daño perdón pureza de sangre para DC que sigue juntando Castillo le encuentro un grupo de aldeanos a Pablo G6 G6 cae 1 van a ser 2 2 aldeanos menos para lo que hicimos y va a perder el lancero encima hola Pepe pata trasera ha llegado Pepe pata trasera oh no nuestros traseros y hola leyanti como anda su día como anda su jueves como anda bien ayer quedó eliminado Mache Shanti si no llegué a responderte en el momento pero si lamentablemente Mache se nos fue lo dejó todo Mache pureza de sangre se van a tendir los camellos pero el camello Burjara es mucho mejor en realidad no es mucho mejor creo que no me acuerdo de la data que me habían tirado pero creo que en castillos era mejor el camello indostano pero en imperial el camello Burjara lo cagaba palos al camello imperial increíblemente al camello imperial le ganaba el camello Burjara con todas las mejoras incluida la del castillo la corona del castillo una carquero camello que limpia fácilmente debería jugar el segundo juego ayer ah no lo tenías está bueno es un juego gratuito encima Lucas está bueno es divertido ya lo conocí hace un montón y ya lo hemos jugado varias veces acá para ellos era nuevo porque no tenían ni idea de su existencia bueno arquero camello poner la unidad de la victoria me parece que es mejor jaguarman si uno tiene ya arquero camello el otro tendría que jugar jaguarman en vez de camello capaz ¿no? porque el ratán se mata todo si no si no te mata todo el ratán yo jugaría capaz jaguarman en vez de camellito porque ya esto te mata los camellos vos como andás Shanti ¿te pensás anotar al circuito? bueno o tal vez TNT si lo conozco el soldat nunca anduvo en el stream no sé por qué no anda bien un taller de máquina en la calle le quiere hacer desubicado le dice Pablo menos reafirmó su autoridad ¿no? le dijo no tan fácil ¿te acuerdas que se ponen a pelear o jugar amado mío? doble TC para Javier que está volviendo de a poquito tiene 33 bills pero igual el Egris también está jodido que es Weber a Weber le acaban de hacer una masacre en la parte trasera de su base 7 aldea ¿no? menos buen raideo del ángel del gol ángel bildoso en el final nadie lo conocía el ángel bildoso hay acción por varios lugares del mapa acá lo está radiando Weber ah el policía antinarcóticos 102 bills tiene el que maneja la combi oh my god es un montón está pulvumeado se va a imperial encima se va a la edad de los imperios el que maneja la combi el más cercano en estas situaciones ADC lo burie y no igual no fue conocido en Newells sino que fue conocido en Aldocibi de Mar del Plata el ángel del 2 el ángel del que gracioso triple TC para Javier que va a tratar de volver boomeando 34 bill para Weber que ahí agrega su segundo TC pull army esta Weber tiene 25 ratán pull mejoras bueno excepto las de armadura acá se trata de defender a su compañero Javier molestando ahí con esos arqueros a caballos esos pocos que le quedaron otro TC más para el policía antinarcóticos castillo para agarrar un poquitito más de mapa y acá complicada la situación para Canolte en pick up acá perfectísimo pick up de Nolte que le snipea un poco de asedio y acá igual va a perder todos sus militares castillazo defensivo clave este castillo muy bien ubicado el castillo de Nolte pero acá le viene otro castillo que te va un poquito en la cara y acá el que va a desaparecer dentro de poco me parece que es Javier no tiene ni una granja y acá se le van a venir Cates Siciliano todas las mejoras a Javier lo van a desaparecer yo va a depender Javier su subsistir va a depender o de que el Burjara traiga camellos para esta zona que inclusive pierden porque recuerden que el Siciliano anula bonus entonces el camello Burjara no es tan bueno o que ADC se ponga a la 10 y empieza a spamear army a lo loco se está yendo imperial ya ¿no? pero por ahora están concentrándose en matar a Canolte ¿no? Canolte va a tratar de aguantar todo lo que pueda Weaver debería haber boomeado un poquitito más se quedó un poquito con demasiado army jugando al pedo me parece a mí o sea porque el army es muy lento el de él ahora recién está boomeando está 4 TCs el otro día se me reían porque alguien me dijo Fran ¿te diste cuenta de que cada vez que decís boomear o boomeando decís con la G en vez de con la B yo le dije no que me gusta mucho el cine con Mont y bueno acá es buena pelea esta ahora ya no ahora dejó de ser buena pelea castillo defensivo para Pablo G6 para aguantar esta posición que es buena es buen castillo le toma toda la base increíble como el policía antinarcóticos no no fue tan agredido padrecía que le iban a dar masa en esa posición que estaba y ahora vamos a ver al siciliano va a meter la corona y a ver quien se aguanta ¿no? el poder siciliano ya tiene 20 KT necesita la corona nomás recuerden que puedes linguear el azul ya estando en imperial puede pasarle al celeste un par de recursos para que aguante para meter un par de lanzapiedras aunque sea para no morir y acá castillisco nomás del policía antinarcóticos lo ha cancelado lo va a hacer más adelante lo va a hacer acá y si si me parece bien llegan los costillos que tienen 22 costillitas contra 25 KT llega imperial meterá costillo de élite de una unidad acá Javier su objetivo me parece que es no morir rápido frente al ah no se va al otro lado oh my god van a duplicar al Burjara triplicar al Burjara ah mierda se ve que había un poco de odio para contra el policía antinarcóticos y bueno quien te pusiste la gorra le dicen los chicos del TM y acá llega posquilleo de élite balística pase imperial para el ángel del gol para el ángel por partida salá que estamos viendo acá hay un intento de raideo arquero caballo cae uno cae dos que raro que no mató al violeta yo lo hubiese matado y fue jugada más tranquilo pero bueno van a intentar hacer lo mismo contra el policía antinarcótico pero la pregunta es que es más peligroso para ustedes un Burjara en imperial o un uno en imperial 63 militares para el TM contra 105 del VLC encima del arquero camello este que puede anular fácilmente al siciliano depende mucho del ratán por ahora el TM del DC3 no Razor háganlo para el sábado háganme el favor que mañana no puedo castearlo a esa hora si no los casteo el sábado igual los voy a castear el sábado pero bueno se nos va el chat bueno los casteo el sábado traten de no no espoilear para mañana tengo otro evento buena presión acá recuperan los chicos del VLC la posición como en una pelea en una loma que no sé si es la mejor que igual la van a ganar no es el mejor spot para tomarla pero parece que la van a ganar igual ahora estás jugando juntando Rulán Pablo G6 tiene oro Pablo si tiene oro tienes 90.000 no está mal la partida todavía está bien o sea todavía está para cualquiera están parejos de eco lo que tiene es que tienen ventaja de pase el problema es no el que me parece no no el que no tiene mucho mucho espacio el que maneja la combi tiene que empezar en línea no el que me parece a mí no metió la corona a ver así la metió metió la corona podría empezar a mixear con tal vez alabardero algo o es linguear a ver si pasó recurso no todavía no envió nada nada de nada porque encima no sé si el costillo delito no le gana al caballero no sé eso ese dato no lo tengo capaz alguien de chat lo sabe algún tipo con mucha astucia y acá lo va a rematar porque encima el bereber es counter directo del mongol no no tiene nada el mongol para ganarle al bereber esta unidad no la puede matar con nada literalmente con arbalesta creo pero es raro el mongol ver jugar a arbalesta y si jugar a arbalesta le promete el caramuzador sorete vemos el pasaje imperial del policía antinarcóticos pasaje imperial de canolte para aguantar un poquitito es su única esperanza que por lo menos no lo tumben no lo barran y no puede hacer exodo porque está rodeado está muy complicado no tiene forma de salir y acá le están llegando a el que maneja la combi recuerden que este mapa es el mapa local de quien del blc mapa local del blc es este no hay que olvidarse esta es la cancha del blc castillo el 1 ahora ya volvió a la partida tiene 116 builds todavía le faltan builds a weber y 93 no más hoy tiene el 19 ratán por lo menos mal que mal metió gulán de élite va a jugar bueno el gulán de élite puede ganarle al creo camello capaz pero bueno vamos a ver que pasa acá los costilleur y los arqueros a caballo son letales que acaba de que queden imperial javier tratan de presionar acá adelante vamos a ver esos caballeros llegan los ratán quiere tomar una pelea importante puede ser definitiva esta pelea increíble como se están dando masa retrocede un poco los ratán no los deja pelear no los deja pelear en conjunto al equipo del tm pero ahí dividen a ver esta pelea como aguantan esos castillos y sinianos toman un peleón los chicos del tm y le van a limpiar todo le van a limpiar absolutamente todo también perdió todos los ratán huevos pero no importa le dice el pueblo acá le están avanzando con un gran castillo sin embargo al que maneja la combi perdona pablo manda los gulán para esta zona porque saben que tienen que limpiar todo esto ay 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 acá le está pasando como el ortonolte trata de aguantar los mangudai ojo ojo que no hay army acá para soportar esta presión si manda un par de camellos capaz le limpia ahí ligera radiando por acá llega imperial el policía anti narcóticos se traba todo el juego de lo duro que es la pelea esta que pasa alcanzarlo el tm en números ojo capaz pasa está arriba en el mercado el weber está metiendo al abardero está llegando a imperial y todo el que maneja la combi spamea spamea le dicen spamea acá trata de hacer aguantar este lanzapiedra pero no va a poder llegan los gulán que deberían perder contra esta unidad del shrivam ya debería perder contra gulán pero el que se está desapareciendo es canolte que está con 62 bils nadie lo puede ir a ayudar van a quedar 3 contra 4 lamentablemente y eso es gg instantáneo porque acá menos de que los barran de repente y maten a uno yo creo que tendría que haber matado a Javier el que maneja la combi creo yo que ese fue el único error así grave en la partida porque acá nolte está eliminado creo que a ver si puedo sacar algún bill algo como para volver no no tiene bills no tiene forma de escapar tampoco lo va a intentar supongo trata de aguantar con todo el tiempo que quiera que pueda pero le quedan 25 bills están todos acá si los veo todos acá no se puede escapar se va a ir deficiado nomás nolte y vamos a tener el gg en 5 4 3 2 1 1 están comprando todo el tiempo que puede que puede nolte dice no me voy a entregar bajo ningún concepto y lo que va a ir no me voy a entregar sobreviven un par de bills hay literalmente tres bills vivos ¡Hola, el dios! ¿Cómo van a tu dios? ¿Cómo van a tu dios? Acá lo van a barrer a Pablo ahora también. Esa masa de arqueros camellos es muy fuerte. No tiene nada que le gane por ahora. Bueno, si tiene al arquero ratán, pero no llega. Esos tres recuperan el imperio. Parece que se van a morir ahora esos tres. Pero bueno, igual están encerrados. No hacen nada. Weber spameando al abardero por este lado. Acá le dicen a Pablo que aguante todo lo que pueda, pero... Está metiendo camellos imperial, Pablo. No creo que le gane al arquero camellos tampoco. Pero bueno, tiene más chances claramente que el gulam, me parece. De ganarle. Repare, mi hijo, repare. Acá no se fue desfeteado de milagro todavía. Y le pone una torre y le mete ángel. No hay nada aquí, hijo de mí. Le mete una torre como... Bueno, si se intenta escapar... Ahí tené. Mete camellos también, el ángel del gol. Y acá vemos lo que puede ser la pelea definitiva. Acá recuerda lo que les dije, ¿no? El camellos brujara le gana al camellos imperial con pulmejolas. Es increíble eso, ¿no? Pero bueno. Venga, man. Igual Tarkanos mete, Javier. Como para reidear un poco. Acá trata de ir a reidear. El que maneja la combi. A ver si la puede salvaguardar. Táctica de las partidas banca. Mete ADC para empezar a alinear a sus compañeros. Y acá lo empiezan a reidear. Ah, uito. El que maneja la combi. Complicado los muchachos del T. Me parece que va a ser 1-0 para el BLC. ¿Pameando o qué? Ah, mercado. Se está preparando el comercio. Ok. No sé por qué ahí. Desde acá. Acá. Pero bueno. Acá lo van a amarrir a Pablo. Le quedan 97 builds. Está muy complicado los chicos del T. Femenista aparte. Ah, parece que va a arrancar golpeando primero. Sí. Cuidado. Lo haces para hacer esta partida. Pero. Es 1-0. En. 2. Para los chicos del BLC. Que se llevan. La primera partida. Su mapa local. Claro africano. Muy bien jugado. Los arruinó el spawn en parte. Eh. Los mató un poco el spawn. O sea. Jugaron bien los chicos del. Jugaron bien los chicos del BLC. O sea. Plantearon bien la partida. No me gustó mucho la. El cambio a Bulam de Pablo. La verdad. Nada. Vamos a ver el draft. Ahora sí. Mientras arma la siguiente partida. Que ahora viene. No. Mata. Eh. Fue. Victoria. Claro africano. Uh. Encima tienen georgiano. El georgiano viene fijo ahora. No. A ver. Si. Si. Si viene ahora. O en gran vara. Pero creo que va a ser ahora. Fue. Derrota. El vietnamita encima lo gastaron acá. Es muy buena civil. El vietnamita. Tenía muy buena civil de hecho. No pasa. No pasa. El siciliano bubeado. Lo que tiene es que. El siciliano bubea muy bien. Pero si no matas a alguien rápido. Como que en imperial es medio. Más o menos. O sea. No saca una super diferencia. Es muy buen compañero de un punta fuerte. Pero tiene que tener un punta fuerte. Fue. Victoria del Borgo. Victoria del Burjara. Victoria del Perever. Y victoria. Donde está. Del 1. Miren. Mata. Vamos a esperar ahí que. Ah. Capaz se jugaron en el primer 4 de 4. Me lo perdí. Vamos a chequear ahora. En. En la info. Oficial. Para mí me dice. Si. Si. Una partida totalmente distinta. Si borraron a Violeta como podían. No. Es que no frenaron. Aunque no le ganaron ahí en medio. Sarra coreano. Los primeros dos mapas. Ya jugó. Gracias. Puntural. Viola pirata. Viola durán. Comanda su día. Comanda su jueves. Comanda la vida. A ver cómo salieron en el. En el otro. Así vamos al marcador actualizado. Eh. En canal. Vamos a buscar. Si, si, si. Estoy por mirar el tercer mapa. Ya vi el segundo. Cultural. Estoy por mirar el otro. ¿Por qué le decía eso? Ojito. ¿Cómo andas? Ojito. ¿Cómo andas tu día? ¿Cómo andas tu jueves? ¿Cómo andas la vida? A ver quién ganó el primer mapa. Ahí está. Ganado en Arabia. Ganado en Arabia. Ganado en Arabia el chico del TM. No, no está bien este. Porque no la iba a castear. Estoy casteando en vivo. Gracias. Gracias igual. O sea, van 1 a 1. Bien. Ahí va. Comanda puntural. Van 1 a 1. Bueno. Ah, tuvieron que rehacer dos veces la partida. Oh my god. Bien. Bueno. El 3 de 3 viene ahora. Le entró Peke. Para el TM. Salió. Weber. Y salió. El que maneja la combi. Ok. Juega el policía antinarcóticos. El ángel del gol. Y al C. Eh. Más o menos. Pero si. Si andaba. Eh. Perdón. 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 Voy a ir al baño. Ahí vamos a la partida. Voy a ir. No. Gracias. 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 ahí tenemos partida, ya bueno, igual, no es de troll que lo hace eso, solo que le cuestan los mapas híbridos, ojito, básicamente, esa es la cuestión, hay apuestas de nuevo, ya tenemos la partida, ongoing, viene 3 contra 3 ahora, linda partida, linda serie la que estamos viendo, perdón, hack holder, disfruta, Le recuerdo a toda la gente Como ojito, como pirata Que están abiertas las inscripciones A la liga Midgard La primera liga de 1v1 Del circuito latinoamericano de este año Porque ya venimos hace varios años Haciendo torneos Para toda la gente Pal mundo Dirían algunos Reggaetonero Hola que tal Soy el chico de las poesias Fiel admirador Y aunque no me conocías Bien, bien Cualquier cosa Si quieren tener info del torneo Esclamación de ese circuito Ahí les va a aparecer toda la data Toda la info del torneo que se avecina Bien, bien Quedan 30 segundos Hay apuestas En el chat No se dudan Mare en apostar Mapa local Del TM Es este no Es nómada Es su cancha Están muy acostumbrados al nómada Los chicos del TM El nómada tradicional No el claro africano Vamos a ver que sí Tenemos Rápidamente Ya lo tenemos al policía antinarcóticos Perdón A BLC, ADC Jugando malíes Voyendo un TC Más o menos Me gusta Pero está medio Más acá Está bien Bueno Tenemos a El policía antinarcótico Jugando Dravídicos En la esquina Del mapa Lo tenemos a Que feo TC Pablo este Pablo G6 Jugando Italiano Es una posición písima Lamentablemente Encima acá Lo tenía tan bueno Era el TC Este Lo tenemos a Al ángel del gol ¿No? La trifecta Del VLC Todos juntos Jugando Coreanos O sea Van a jugar Dos agua Los chicos O el Dravídicos Jugando el agua O ADC Capaz Bumea Ángel seguro Va a ser FC carretas 100% Y lo tenemos a los chicos Me gusta más la posición Del TM Debo decir Los chicos Del VLC Si bien están todos juntos Están todos En una esquina Mientras que Ahora por ejemplo La mala posición de Pablo No creo que sea tan castigada Como podría haber sido En una posición distinta Pero bueno Por lo menos Van a estar más Como un tandem Y van a poder plantear Una estrategia más Más uno Bumea Lo trope lesiona Depende Depende ¿No? Pero bueno Por lo menos Quedó adelante El que tenía que jugar Las carretas Que era El ángel del cobre El ángel del gol Lo tenemos al pique Al Maldito Jugando Japoneses Lo tenemos a su compañero Aca en un Y jugando Bizantino Linda Siby Me gusta mucho La Siby del TM Porque aparte Creo que el ángel Creo que la carreta Es bastante débil Contra el Bizantino Porque el Bizantino Tiene guerrilla Muy barata No sé si El Japo Bueno Justo el Japo Quedó en la posición Más difícil Patrick Jugar agua O full Boomear Pablo G6 Una de dos Lo tiene acá Cerca No lo vio de pedo Lamentablemente para él Pero tendría Una posibilidad De encontrar Tiene un chancho ahí No tiene ovejas Tendrían por haberle matado Al aldeano Al ángel del gol No Maldito Peque Está en un puerto hermoso Recién Ah me sé Recién había levantado El puerto Pablo decía No, no Era la muerte Lo tiene acá El policía antinarcóticos Ambos Muy cerca Uno del otro Ninguno quiere entregar Ninguna ventaja Vamos a ver Igual acá lo favorece La pesca Al señor Al humilde Policía antinarcóticos Primero por la posición cercana El otro tiene la pesca Mucho más lejos Y está mucho más cerca La pesca Qué mala Qué suerte esto Porque el puerto Está ideal En realidad Poner un puerto En una esquina En una saliente Es lo mejor Que te puede pasar Porque generalmente Tenés mucha pesca Que de hecho Tiene mucha pesca Pero no le tocó Ninguna cerca En cambio Acá el policía Esto es Fortuna pura Porque no es Que es una Opa Le quiere matar El chancho Dudoso Miralo al ángel Del gole Picanteándole el chancho Se lo lleva Perfecto No lo que acaba De hacer Pablo Lo que acaba De hacer Pablo Corrige La mala posición Del TC Que acaba de tener Lo que acaba De hacer Pablo Milimétrico Quirúrgico Substracción De chancho Pero Buenísimo Igual acá Arriesgado Lo que hace ángel Dejar el aldeano Desgualeado Encima Ahora le acaba De mostrar la posición Entonces Si Pablo Es el que va a jugar Agua Le hace un puerto acá Y le mata toda la pesca Al ángel del gol Que encima Supongo que va a ser FC carretas Supongo Me gustaría creer Bueno acá se comió Muy temprano El chancho Del policía El segundo Mirá le quedaba 120 De alimento Que se trajo Ese chancho Que raro Empalizada Is under attack Ojo Increíblemente Pablo G6 Fue Está picante Pablo En esta partida Lo sacaron Lamentablemente Y recién Troleó un poquito Pero recién Te perdiste Un movimiento De Pablo Muy bueno Este fue estándar De hecho ahora Está tirando magia Pero bueno La magia Tiene su precio ¿Te das cuenta? Fíjate la inactividad De Pablo En el TC Está encasado Hace rato 52 segundos Bueno Policía también Troleó un poquito Así que Medio que Devolución de favores En parte Para ambos jugadores No quiero ver más Y Toma Tascandonga Por cierto Toma tu día Toma tu jueves Qué raro Qué raro que no hablo Weber En el chat Weber siempre le gusta Venir a decir Somos buenísimos Troleando Lo dice Pero Weber siempre viene A comentar las partidas Ese árbol Completamente Es aleatorio Ahí está Viste Qué raro Que no esté Weber Parecía llamativo También me parece Llamativo Que Weber No se haya inscrito Todavía al torneo Siendo un fanático De los mapas híbridos Cómo andás cartoso Y cómo anda Weber ¿Por qué? Porque no estás vos Cómo es no tu día Cómo andás su jueves Cómo andás Están bien chicos Vemos el pasaje Fogal De un Adicé De un malí Acá vuela Una cruz No sé por qué Vuela una cruz Ahí Como Avisando Que se está trayendo Un chancho No entiendo Eh Bueno Dudoso Este ángel Delgola Ahí trayéndose El chancho Desde Narnia Se está trayendo A feudal Pablo Y se está trayendo A feudal Canolti También se está trayendo A feudal Policía Antinarcóticos Que parece que se va a ir Un poco más tarde 23 pop Es muy tarde Peque tiene Una eco solidísima 28 pop En feudal En Dark Age Al igual que ángel Pero Se encasó Lo mufeí Estanariamente Al maldito Peque Acabo de cliquear El pilar Para Para no perder Tanto por la encasada La clásica encasada Gana De querer Viajar El problema Es que El policía antinarcótico Le va a ganar El pase A Pablo ¿No? Si Por unos segundos Y Vamos a tener Un duelo De agua Que Lo tiene que defender A Peque Porque es el Japo Y me parece que El Japo Va a tratar De hacer un FC Rarísimo Bueno Extraño Acá vamos a ver Anolte Que va a jugar Agua Le va a quemar Rápido La pesca Al ángel Esto si me gusta Doble puerto Ya saben Que está acá La pesca De ángel Yo creo Que si fuese ángel Estaría corriendo Con un bill Con mi bill A hacer un puerto Por este lado O sea Tratar de salvarlo Pero no sé Donde está el bill Que estaba acá ¿Dónde lo mandó? Nunca encontró A ver Ahí está Le está matando Los ciervos Es un bill Muy dañino Este Encima no tiene telar Me encanta Porque sigue El camino De su oveja Como diciendo Literalmente Esa oveja Es mi pastor ¿Cuál? Mirá Le va a matar El chancho ese De onda Capaz ángel Como diciendo Toma ¿Qué te dije? Un outpost Decide A meter Otra cosa Bueno Está bien Ya sabe Igual que está acá El TC No se dejó A la vara Muy alta Mirála Picante El equipo Pase a feudal Para los chicos Para ángel Para el ángel Del gol Vamos a ver La pelea Acá en el agua Duelo Combate Que se empieza a llevar Ah está contra dos Pablo Acá Está contra ADC Y contra El policía antinarcótico Que está reparando Vamos a ver Demos de parte de Pablo Me parece Que se vienen Los demos Debería Debería Como para aguantar Trata de acercarse Subir Cosa de Poder reparar Salva Guardar un poco La vida De su brulote Muy buena La micro ahí De Pablo Que quiere aguantar Quiere resistir Y le va a limpiar Ese brulotito No Lo salva Se le escapa Con dos de vida No Volvió Se dio media vuelta Buena micro De Pablo Que se le quiere ganar Contra dos En el agua En el agua Se planta Acá No El jugador Pablo Que se que está picante En el agua En el mar En el océano Llegan las torres De Pantera Comanda Udito Y comanda Pantera Acá le van a limpiar La pesca Le muestran Le marcan La cruz Acá está el momento Más intenso De la partida Comanda Pantera Comanda Udito Comanda Yassi Comanda su día Comanda su juez Acá finalmente Le están ganando El agua Al pobre Pablo Pero bueno Era obvio Siendo que eran Dos contra uno Pero Pablo Igual sigue aguantando Sigue resistiendo Todo lo que más puede ¿Por qué me agregó Demo? ¿No? Esa es la pregunta Del millón ¿Será retorno De Pantera Leish? ¿O no? Acá igual Para mí El único error Grave Es que El Celeste Por alguna razón No hizo un puerto En Narnia Como para defender A su equipo O para que su pesca No muera Tan fácilmente Diría yo Acá lo sigue Percibiendo Los blotes Va a llegar El Bizantino Llega a Castillos Primero Maldito Peque Después va a llegar El Ángel del Gol Pierde toda la pesca Pablo Lamentablemente Me muero El Afo Volvió a jugar Tilt Afo Uh, el Demo ¿Qué va a hacer Ah, doblar querida Ojo, eh Uh, esto puede salir Muy mal Ay, ay, ay La doblar querida Me gusta Pero no tiene Arquero Caballo Ya no sé si me gusta Eh, ah, bueno Igual el Arquero Caballo Japonés Tiene bonificación Daño contra el Arquero Bueno, metió un Demo ahí Para matar un par de pesqueros Del Policía Se está yendo a Castillos El Ángel del Gol Mercadona Mercadona Para el Policía Antinarcótico Que también se va a ir A Castillos En cualquier momento Y que no va a pasar Ni un pedo a Castillos En la brevedad De Pablo G6 A pesar de tener El pase barato Yo parecería un poco Esperaría a mi compañero Al señor Al señor Nolte Que el Nolte Debería así Estar pasando Ahí está Sí, Mercado Herrería Tiene cinco pesqueros Está bien Acá los Arqueros A caballo Que los sacan De la línea Uh, no tiene No tiene telar, eh No tiene telar Ahí no Ahí está metiendo el telar Pero puede llegar A perder varios builds Igual Cae uno Caen dos Igual va a mandar todo Dudoso movimiento Dos aldeanos Menos A ver cuántos Termina perdiendo Pero lo va a subir En Castillos yo creo Que lo va a subir Mantén posición Mantén posición Así no te pasa lo mismo ¿Voy a mantener posición? Ahí parece que sí ¿Lo va a subir? Yo subo que A algún aldeano Le va a costar, ¿no? O no Parece que no Increíblemente No le costó nada Nada de nada No fue opusión muy bien Ahí tampoco Todos hechos mierda Pero ninguno se murió Y ahora se viene Las carretas, ¿no? De lo cual No sé si va a tener Que jugar Guerri Me parece más óptimo Ya tiene las mejoras De hecho Podría hacerlo Y acá quiero ver Cómo aguanta el equipo ¿Por qué? No juega más agua De hecho Así tiene Tiene 11 brotes Lo que sí No sé dónde está Ay Tendría que haber explotado Al otro A nada De nada Qué bajón Triple TC Para el capo Y ay Monasterio me gusta Monasterio me gusta Y tratar de rodear Con esto Barquero a caballo También Ya tiene dos carretas Que Ah Le quiere matar Al aldeano De la pesca A peque Bueno Extraño movimiento Parecía que lo iba a buscar Pero no Acá buscando al rival Policía antinarcótico Junto a DC Le limpian 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 No pega en nada El demo Bastante pedorro Y acá llega Los blotes del visa Antino Que te ganan Te comen crudo Los blotes del visa Llega a castillos ADC Y ahora quiero ver Las carretas Acá Contra golpeando Le está matando la pesca Al pobre Maldito Peque Que no está teniendo Tanto alimento Llegan los blotes Del policía Antinarcótico Que ya tiene Blote rápido ¿Este se cayó El stream? Yo lo veo bien ¿Alguien se le cayó? ¿Alguien más? Hola Mastis De Fearless ¿Cómo andas Mastis? ¿Cómo andas tu día? ¿Cómo andas tu jueves? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Dos segundos de corte? Ok Estamos Estamos Entonces ADC Haré un segundo TC ¿Las carretas Dónde están? La pregunta mágica Están por acá Están buscando Un par de builds Ah Los arqueros Acaballos Están buscando A ver cómo es El trade de esto Que tanto pean Lo sea Bueno No lo vamos a poder ver Hay un demo ahí Tratando de buscar Un impacto Acá le va a matar La pesca Es bueno El raideo acá Que va a meter ADC Vamos a ver Cómo le da Al bizantino En esta posición Uf Lindo demo Que conecta El policía Antinarcóticos Cómo estamos De brulotes 14 brulotes Contra 8 18 Pero recuerden Brulotes Bizantinos No es lo mismo El único que está En feudal Es Pablo G6 Que está granjeando Para poder tener algo de eco Qué mala posición Que le tocó en el agua Pablo Todo bien Mastes Y ahora Vérnico Comanda tu vida Comanda tus jueves Comanda nadie Lo bueno es que Pablo Atrasó bastante A los rivales Lo malo Es que Perdieron el agua Igual Y acá Está bueno Lo que hace Peque Mover bien Los alqueros A cobayos Le falta Mantener activos Los TC Porque fíjense Que tiene 3 TC De los cuales Está produciendo Uno solo Está metiendo guerrilla Ahí me gusta Un poco más El alquero A cobayos No pega tan mal Realmente Pero bueno Acá Le dan de tomar Los pesqueros Ya se queda Sin pesca El celeste El maldito Peque Por este lado Le matan Todos los puertos Acá está pescando Ineficientemente El ángel del gol Pero está pescando Igual Mejor que nada Es Va a un castillo No en la cara Yo diría Adelante Para seguir Spameando carretas Mete Guillermo De élite Pablo finalmente Se va a ir A castillo Yo no sé Si va a meter Full boom Pablo O si se va A ir a pelear Directamente No sé Qué va a hacer Pero el que Todavía no está Peleando tanto Está jugando Full agua Es Nolte Está defendiéndose Un poquito Su poca pesca Que le quedan Dos pesqueros De hecho Igual la gente Del VLC Tiene mucha pesca Todavía Esta pelea La va a ganar Claramente Nolte Es bisantino Pero es tan complicado ¿Por qué lo tienen A Pablo Bastante lejos De entrar a la partida? Depende de Nolte ¿No? No he tirado A esa Cultural Con amigos Como cultural ¿Para qué Quiero enemigos? TC para Nolte TC para Pablo GC Recuerden que este Es el mapa local Del TM ¿No? Acá tumbándole puertos A ADC Que parece que van a dejar De invertir en el agua Buen castillo Defensivo Defensivo Para Maldito Peque Vamos a ver Si sube ¿No? Porque se ve Polémico Bueno Llegan los Guillermos Que deberían Hacerlo subir Con los Guillermos Debería subir Si no se come Un planchazo Tiene armadura Ahí está Con la primera De alcance Acá Uh lindo esto Le va a matar La pesca a todos Por lo menos Momento clave Acá Vamos a ver Si sube La catapulta Está toqueando todo Ay Pelea cruzado Nolte Qué lástima Perdón Ángel Ahí está Toquea No se ve un pingo Dónde está la catapulta Es lo que quería Pero no La logra clickear Y ahora sí Lo expulsa De su base Va a subir tranquilamente Esta posición Y ahora le está Limpiando la pesca El demo El demo El demo El demo El demo Blum 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 Acción Por todo Lado del mapa Muy buena La micro de Peke Que salva De la catástrofe Con esta posición Que se asegura Castillo De Pablo 3 tcs Y un castillo Para Pablo En una loma Muy buena loma La que toma Pablo Acá vuelan las cruces 4 pesqueros 6 0 Para el Violeta Que le mataron Toda la pesca Acá No Él te tiene 3 demo Y 10 blotes Le falta ponerle El DLC Le tengo el nombre Entero Nicolás Si no El bote En medio Un solete La verdad Pero bueno Acá radiando bien El maldito Peke El que está muy Boomeado Igual es el policía Antinarcóticos Dentes Y que va a jugar Un dravídico Boomeado No Porque se va a imperial Porque veo Universidad Indicadora De imperial En que jugará Un dravídico Boomeado ¿Qué es lo que Jugará? Jugará ¿Qué tenemos El otro equipo? Y puede jugar Guerrilla La verdad que Lo mejor que tiene Para jugar Contra el equipo Rival es Guerrilla Encima la guerrilla Es muy buena Dispara más rápido Es muy choto Boomear Para jugar Guerrilla Es medio una cagada Pero bueno De hecho lo que va a hacer Mirá Balística Más uno de flecha Puedes jugar Balesta Pero medio que no tiene sentido Si el equipo Igual sigue Spamando guerrillas Lo que puede hacer Si no es meter Es un agro También que lo tiene Barato Vale Terremoto En contra De maldito peje Lástima que El japo No tiene una buena Unidad de castillos No para este momento Está complicado Cuidado Peque Que el que estaba Más bumiado Ahora tiene que aguantar La posición 3-6 Para Nolte Que gana Esta partida Ganará El spam De guerrilla Del bizantino Ganará Jugarando Jugarando Che no se hablar Jugará Catasfracta No Justo convierte Que tiene menos vida Increíble De todos El que tenía menos vida Bueno Mirá Justo Le desnació Al aldeano Increíble Increíble Que Ese centímetro Había un aldeanito Un aldeano Menos Mirá Muy bien Nolte Matándole toda la pesca Ahora si Al ángel del gol Comandá Juanitro Comandá tu día Comandá tu jueves Comandá Castillo De Nolte Que se está yendo imperial Junto a El policía De Nolte Con más voz de flecha Para Pablo G6 Que está jugando Ballesteros Que no ves Debería ganar El ballesteros Que no ves Porque esto cuenta Como caballería Creo Que le afecta La ganadería Así que parte Debería afectarle Igual Castillazo Del policía Tilar Para ADC Oh my god Muro de piedra Ah bueno Tranqui Se quieren admiar De un poquito De mapa Los chicos Del BLC Muro de piedra Me están metiendo Oh my god Agualear Mi amor A ver Cómo es este trade Más o menos Brazalete Full guerrilla Así es lo que decíamos Cañones Puede agregar También recuerden Que No sé quién tiene Cañones Tiene El dragón Tiene Pero El bizantino Tiene El japo No El italiano Sí Sabes que de hecho No sería mala idea Que El bizantino Jue full guerrilla Y que el japo Meta Condotiero Total Japones Hace que el condotiero Sea fuertísimo Y finalmente Uh Bueno Va a meter también Campeón Me gusta Campeón Malí Con un montón De armadura Señora DC Acá toma La pelea Medio extraña Los balleteros Que no veces Los va a perder Parece o no Sí No llega a repararlo Vamos a ver Esta pelea Este combate Acá vamos a empezar A ver Si trabaja Cuando querés Moverlo Para un lado Va a perder El primer castillo El maldito Peque Llega a Imperial Vemos química Instantánea Cómo están doliendo Esas catapultas Dios santo Necesita más Ballesteros que no ves O infiltrar algo ¿No? Por acá Le mataron toda la pesca Ya no se preocupan mucho Tiene un pesquero Igual de hecho Nolte Tampoco es como que Por ahora ya sea Muy relevante En la partida La pesca Si es importante Control de mapa No sabemos Control Comandar de Yuvarin Comandar tu día Comandar tu jueves Comandar La mano de toda la pibe Arriba Y las de Yorin Más arriba De hecho Alguna buena idea Porque tiene muy descubierto En la parte de atrás No creo que se les ocurra Pero es que el japonés Ya que ganaron el agua Lande con un par de cuarteles Y meta spam De condotiro Para acá atrás Mete química Canolte Le snipea el cañón Con un lanzapera Que divertido Que es ver eso Perdón Pero me divierte mucho Está metiendo Alabardero También Nolte O sea Medio que Está al horno Creo que el cañón Es aquí Guerrillero Artillero Es lo mejor Que pueden hacer Está complicado El equipo del TM Es mucho El poder militar Que tiene el VLC Aunque Dice que tiene más el TM Pero bueno Es que tiene más mejora Mete campeón Esa mandoble Por ahora ADC Le trata de meter Los cañones Como puede Todavía no está En Imperial El maldito Peque Comandante A Gebechi Comandante Tú juegas Comandante Ah bueno Puedes jugar también Cuando tire El bizantino O sea Si necesitan matar Guerris Pueden jugar Cuando tire Acá un buen Castillo De ADC Y acá Los mandobles Haciendo su trabajo Tanqueando Como loco Bueno Bueno Y acá Necesita Artillero Manual Alguno Necesita Artillero Para poder Bajar A los Campeones Se está Quedando Sin base El maldito Peque Llega Imperial Pablo Que 6 Todavía no llega Ni el Ángel Del gol Que tiene 59 builds Pero igual Está aportando Mucho A la pelea Por más De que no Este en Imperial Hoy tiene Las carretas Estas Que son durísimas Y encima Aportó el control De mapa inicial Los cañones Trata de mantenerlos vivos Todo bien Bosca de Bechi Metiendo cañón Aguanta con otro castillo ¿Cuántos lanzapedras hay por acá? Cero Todos los lanzapedras que están Los tienen por el lateral derecho Y un par de cañones Y un par de cañones Del dravídico No es labardero Eso me llama la atención O sea Se acuerda De lo del Bueno acá Le está controlando Con un castillo Mentir Solo 3 builds Igual Va a cambiar A arquero elefante De policía antinarcóticos A ver cuánto pega Ah Le pega duro Es lo que decíamos Le pega duro A la carreta Mete la última Mejora de flecha Debería limpiar Esas carretas Entonces Tiene balística Tiene química En cualquier momento El maldito peque Está bastante muerto Lamentablemente Para el chico Del TM Y acá El bizantino Está empezando a jugar Catafracta Para limpiar A los campeones Pero Se ve complicado El TM Está avanzando muy bien El policía Antinarcóticos Cantan el GG Y E2-1 Para el VLC Que avanzan A la última partida Arrebatándole El mapa local A los muchachos Del TM Victoria Ah ¿Quién le ha puesto esto? A Simut Le acaba de regalar Un montón de coronas Alguien que no te puso Un mango Te trolearon Hacemos Mame Hola turquito ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda? Tú puedes ¿Cómo anda la vida? Bueno, vine gran vara ahora A continuación Fue... Va a venir magia Supongo ¿Está bien turquito? Fue victoria 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 Que raro ¿Cómo ganó Una compo Que no tiene Sin jugar con mayoría Bueno Fue derrota Que no jugó mal En esta Pablo De hecho Pero quedó muy lejos El bizantino Siento que no Yo siento que capaz Lo que eligieron mal Fue Que Pablo juegue agua Todo bien Turquito Yo creo que Pablo No tenía que haber jugado agua Tal vez Pablo tenía que haber Bumeado a lo loco Con italiano Y salir fuertísimo Capaz tenía que haber jugado El bizantino Solo el agua Y Pablo Haber hecho un puerto Del lado donde estaba El coreano Y mover toda la pesca Para ese lado Se atrasaba un poquito Pero nada más Siento que capaz Es en el movimiento Lo digo yo así Pero Porque es muy fácil Decirlo de afuera Pero bueno Y derrota al bizantino Acá No sé Qué jugaron En el mapa Que ganaron Ah eso Estaba mirando Giorgiano Ahí está Gemerdiví Sí Y Portugués Bien Oh no A nuestros traseros Todo bien Turquito Mañana recuerden Que es la guerra De los reinos Y le recuerdo A todo el mundo Que hay inscripciones Abiertas A la última liga Del año A ver La primera Pero la última La primera liga del año La liga Midgard Llena de mapas híbridos Mapas nómada Hermosa liga De 1v1 Del circuito latinoamericano Vamos a ver quiénes están Para jugar El último mapa de TG Que es Gran Vara Si llega a ganar el TM Vamos a tener una Primera Primera Juan Cuatro torneos Vamos a ver este año De parte del circuito Arena 1v1 Arena 1v1 Mi respuesta sería No tengo idea No tengo idea Para Gran Vara Yo supongo que vamos a ver En Gran Vara Si viene Gran Vara 1v1 Vamos a ser turco Tartaro O capaz Bengalí Que queda después Arena No El bengalí es para arena Supongo que vamos a ser Tartaro Eslavo Y o un turco O un bengalí El que no El que no se use acá Se usa en el arena Después tiene Teutón para arena Polaco El Tartaro 100% Me parece Porque si no No tiene punta No tiene nada jugable En la punta Y los chicos del VLC Tienen Inca Japonés Ah perdón Japonés no creo Porque creo que lo usaron En la primera A ver acá Que jugaron En el Arabia Inca Magiar Vulgaro Malaya Inca Magiar Vulgaro Malaya O sea acá vamos a ver Sarraceno Cumano Y Tartaro Japonés Y después supongo que el armenio O bohemio Para arena Y vi que los pros son de jugar Castillo en la cara En este mapa En este mapa En Gran Vara Puede ser Gran Vara es un mapa muy amplio O sea Lo importante Para mi es controlar La Controlar los laterales Que no te entren Vamos a poner acá La escena ¿Cómo anda Faya? ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tu jueves? ¿Cómo anda en la vida? ¿Todo legal? A ver si me están Escapando ¿Me están escribiendo algo En Discord? Sí Help Help A ver Ah no Están escribiendo Alfie o Clint Están ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Alfie o Clint A ver lo que voy a escribir Ah, ahí creo que lo respondió Me están acusando Ahí sí Sos un choto Esperá ¿Pero qué están haciendo Los chabones? Esperen un segundito Que tengo que resolver Este tema Hola Renzo ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tu jueves? Y hola Cerito ¿Cómo anda su día? ¿Cómo anda su jueves? ¿Cómo anda en la vida? ¿Todo bien Cerito? ¿Cómo va? ¿Qué anda ahí haciendo? ¿Te quedaste contento Con la victoria de ayer? ¿De tu pollo? ¿De tu pollo? ¿De tu pollo? ¿Te quedaste pronto? ¿De tu pollo? ¿De tu pollo? pero un segundo que encima me hacen laburar esta gente o la puta muy cansado el laburo todo perfecto descansar prestar la recámara para descansar si ahora ahora te la habilita que pasó por estas cosas no me hacen que no organicemos más torneos de tejer complicada la gente encima los dos juntos están en otra alfiii troleador aquí pero que lo estoy esperando los chicos Gracias por el follow, ahora somos un caballero o una caballera que defienden de los castillos, bienvenido a Bragan Hacen cosas pelotudesas de la gente Necesito a los Arfi o a Clint, no me responde ninguno de los dos No, no A ver qué pasa acá No 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 Salud, comanda tu día, comanda tu jueves, comanda la vida. Todo bien. Ahí está. Ahí tenemos la cuarta partida. ¿Popey y Copic juegan al Age? ¿Renzo? No. ¿Popey y Copic probablemente sean invitados a la próxima Olimpiada de los miércoles? Está trabajando el admin ahora, perdón, sí, sí, es que como no... Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Bien. Mirá, porque hay cosas, ¿viste? Cuando se da toda la situación tensa, viene ella para tranquilizar todo. ¿Quién es una gorda hermosa? Parece que me estoy acarizando los huevos, pero no, está mi gata. O mi nala, es el veloz ojo. ¿Cómo le pasa? Ahí está. Ahí no hay gato, ¿qué dice, señora? Ahí estamos, ya estamos. Ya estamos de vuelta. No nos engañás. ¿Qué hace, señor? ¿Qué anda haciendo vino? Hoy me dijeron que trolleaste a un compañero en un báltico, un mediterráneo, algo así. Que se arme el drama. Nada, nada. Volvetece así, no. Drama acá, no. Supongo que tendré que descansar ante la recámara. Perdón, ahí estamos. Renzo. Ahora sí, disculpame, Renzo. Ahora sí, ahora sí podés descansar. Estábamos en un momento tenso, Renzo. Estábamos resolviendo. ¿Cómo anda Sharkun? ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tu jueves? ¿Cómo anda? ¿Te anotaste el torneo de 1v1 Sharkun o no? Descansa, Renzo. Perdón, estaba en un momento complejo. Disfruta. Feiyan, Dilematic Gamer. Solo pros. El torneo. El torneo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hdp dice? ¿Qué onda, Dexter? Dexter, me siento triste de no verte todavía inscripto en la liga. ¿Te voy a matar? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Estás inscripto? Ah, bien, bien. ¿Cómo andas, Dexter? Hasta el 18 es la inscripción, Candonga. ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tu jueves? ¿Cómo anda? No, le tenés que dar el formulario, Dexter, eh. Aviso por si acaso. ¿Dije voley? ¿No dije handball? En mi mente dije handball, eh. Perdón. Sí, sí, están por jugar ahora. Dije voley. Perdón, perdón, disculpame. Igual sí, sí, sé que es handball. Si a mí me encanta el handball. Yo siempre hablo con Yarku de handball. Tengo muchos problemas en la cabeza en este momento con las jugadoras, así que... Se me puede confundir un deporte con el otro. Vamos a hacer apuestas. No, están ahí. Mirá, Charquito. Lo que me mandó. Yendo a Barraca por... ¿Sabías que Yarku se acaba de ir yendo de nada? Se muere así. Bueno, igual a todo el mundo le pasa. Ahora eres parte de la realeza. Kawa Darkseid. Gracias por el fuego. Ahora, sos un caballero, una caballero. ¿A qué te fijan de las castillas? Bienvenida a Bracal. Eso es justo lo que diría un anti-handball para disimular. Obviamente. Igual a mí me encanta el handball. Mirá, me gustan todos los deportes. Menos el... Menos hacer natación. O sea, ver natación me aburre. Durán. Durán. Gracias por el fuego. Ahora, sos un caballero, una caballero. ¿A qué te fijan de? Bienvenida a Bracal. Hay apuestas, chicos. Se nos duerman. Ya arrancó la partida. Estamos en la... En el tiempo de delay. ¿Dominola? ¿Cómo te ves para coca este? Ahí vengo. Rápidamente voy al baño. Un segundito. 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 En este momento me acabo de ir al baño Para que no me extrañes, te dejo este Dagger here de la suerte para que te entretengas En este momento me acabo de ir al baño Para que no me extrañes, te dejo este Dagger here de la suerte para que te entretengas No me extrañes Como me gusta la empanada de humita Volvimos, volvimos Bien Cuarta partida Gran vara 2-1 para el VLC Doble match point Para los muchachos del VLC Pablo G6 de punta jugando turcos Lo tenemos a Maltito Peque Jugando de tutones pocket Y del otro lado al Tartaro que era de esperarse Con el que maneja la combi De este otro lado lo tenemos a Ángel El Ángel del Gol Jugando Tartaro también Duelo de Tartaros del mismo lado Sí, duelo de Tartaros A ver quién es el maestro de los Tartaros De pocket Tenemos al policía antinarcóticos jugando Cumanos Y Zarraceno de punta para el señor ADC O sea, van a jugar agresivo en las puntas Me parece Van a intentar entrar Y no sé si el cumano va a jugar scout de una Y va a meter después el TC O si va a abrir full boom directamente Realmente Bien Let's go Para mí La jugada es Minimum directo Y salir fuerte en castillos A controlar el mapa Pero No sé si Pablo va a intentar Hacer un FC con turcos Algo raro O si va a jugar Arquero o scout Es raro Aparte el Zarraceno Te puede hacer mucho daño Y no sé si me gusta tanto El Genizar o contra un Zarraceno El Zarraceno No tiene tanto rango como el inglés Como una así Que puede ser mucho más peligrosa Pero bueno Vamos a ver qué pasa Yo jugaba ahí ya los 8 años Me hace mucho Me hace mucho bien ver Si me alegro Renzo Es un hermoso juego Es un juego que Está muy bien hecho Realmente a nivel Tanto estético Como auditivo Si bien Puede parecer simple A nivel visual Para mí me parece Algo simplemente Hermoso Tanto los diálogos Como que tienen trabajado Cosas como Que con los villanos Se mueven Tanto como los idiomas De cada civilización Cuestiones culturales Estéticas Que también son muy bellas Y bueno Mecánicamente Es muy divertido Y fácil de ver Es como un juego Que podés no entender Realmente Qué es lo que está pasando O sea A nivel Global Pero vos ves Un grupo de ejército Matando otro grupo De ejército Y lo entendés O sea No tenés que comprender Realmente Por qué está ganando Uno que el otro Pero ves Un par de unidades Y si alguien Lo sabe narrar Es realmente Muy entretenido El juego A nivel Global ¿No? Algunos pueden Disfrutarlo Más que otros Obviamente Capaz hay gente Que no le gustan Los juegos de estrategia Y bueno Eso ya es otra cosa Pasa 18 Pop El señor Pablo Va a jugar scout Scout turco Como para comprar tiempo Y capaz el doctor Mete un FC Sí, sí Va a meter FC ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Va a meter un FC Pero me duele Esa granja en la esquina ¿No? Esa granja está mal posicionada Y si vas ariete Sabés que de asedio Si ves que Sabés Si ves ariete Sabés que sabe De asedio Es el juego Sí Bueno Acá intentando Gualear todo ADC nomás Tapando el lateral derecho Así Taca 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 El famoso Una martilladita Acá de empalizada Pero un nerf Que yo le metería Directamente Al ¿Cómo le llama esto? Un nerf Que le metería Directamente Al Al juego En sí Es que la wall De piedra No sea tan rápida A levantar O sea Vos tocas dos martillazos Y ya que levantás Fácil la wall De piedra Es muy rápido Duntal midnight Ya es muy tarde Ya está muerto Cuando ves los Los tarcanos Ya está muerto Bueno Va a jugar scout Pablo No va a poder hacer daño Vamos a ver Si ADC Se va directo A castillo Pareciera que sí Porque se fue Igualión Por este otro lado Van a jugar Un poco más De army Más militar Albañil es experto Y la verdad Que sí Te hacen un hormigón En dos segundos Vemos el cuartel Recién ahora Cliqueando en fútbol Manda tú Bailen cabros Bailen cabros Vamos Pups Deathgrips 420 barra baja A mis cliqueado En la suscripción Manda tú Yay Buen día Muchas gracias Pups Por cuántos meses vaya Por los 21 meses De suscripción Te queremos mucho Bails Como andás Nuevamente El día de hoy Lancelito va a defender Acá tratando de ir por el centro Aprovechando A ver A mormigón Yay Le limpiaron el scout Al que maneja la combi Que se va directo a castillo Por lo que parece 25 pop Vamos a ver La mercadona Probablemente por acá Y la herrería También en esta posición Mientras tanto Acá los scouts No logran hacer daño En ningún lado Controlando un poco El centro del mapa Esperando A ver si puede ingresar Le va a hacer una torre Parece ser Pablo No me gusta la torre Realmente Y yo también Estoy con ganadería de reír Estaba subiendo canción Toda feliz Bailaba Entre un caballo Moría Por eso Fui al caballo Bueno Acá Lo tenemos Al policía De narcóticos Que está jugando Scouts En feudal Yo pensé Que iba a meter Esa puerta No lleva a ningún lado ¿No? Si Yo pensé Que iba a jugar Directamente Doble TC Pero no Mirá El famoso oro En forma de silla Tenemos ahí abajo Acá intentando entrar Ya se está Por ir a castillo Se va a castillo Directo ADC Se va a castillo Directo Dos jugadores Del TM Se va El maldito Peke Y el que maneja La combi ¿No? Me acerco a pechear Unas porciones Pero vos está cerca Encima Pups Que cosa hermosa Acá está haciendo Todo su esfuerzo Por regalear Reponer que tiene El bonus Del sarraceno Que es bonus De equipo ¿No? El para romper walls Es óptimo Me gusta más El approach Está gualeando En realidad Pensé que iba a ser Una torre No, esto me gusta Está gualeando Pablo Para evitar Que salgan A tomar Recursos Acá no lo van A poder evitar Tiene Mucho scout Acá El policía Vamos a ver Si logran entrar De hecho Tendrían que entrar Pero por el otro lado Van a entrar Bastante rápidamente Mete una torre No es buena Esa torre Porque le fin De las vallas En vez del oro Vamos a ver De qué le sirve Al que maneja La combi Este pase Acá le van a Tentar de gualear Otra vez Van a jugar A controlar Un poco el mapa Los chicos De BLC Otra mercadona A ver si llega A aguantar A ver si llega A subir Ese mercado No creo No creo que suba Ni que compre Demasiado tiempo Deja de pegar A la casa Le dice Ahí está Por favor Gracias A ver si sube Cae uno Cae dos O no No sé si llegue La torre Está matando Un par de arquero Dos aldeanos Tres aldeanos Menos Para Que maneja La combi Que bien Que placer Acá le gualea Para que no pueda salir Acá parece que le va a querer hacer lo mismo Más uno de armadura Para los scouts Entran nomás al fondo de la base Y arquería Y algo Doble arquería Para el que maneja la combi Va a tratar de jugar Creo a caballo rápido Ya lo tenemos Al maldito peque Que va a jugar Catés Aparentemente Directamente Más uno de armadura Para la caballería De El policía Antinarcóticos Que ella agrega El segundo tc Como para golpear un poquitito Acá Igual no sé De que tanto le sirve A esto Contra un sarra Porque el sarra Hace Con dos segundos Te abre la wall Pero bueno Y acá de hecho Va a abrir la wall En medio segundo más Y no te Ah pero no tiene Ni más uno de flecha Increíblemente No tiene ni el más uno de flecha Y acá nuevamente Va a entrar Hay una empalizadita Ahí nomás Que es lo único Que evita Que entre por este lado Araquero saca a caballo Con más uno de armadura Más uno de daño Perdón nomás No creo que logren evitar Que no entre En esta zona A esta posición Acá Lo va a terminar abriendo Con un par de ballesteros Se le va a meter acá Uy La cantidad de scout Y Pablo eh Oh my god Y esto no tiene ni el más uno Se va a meter Y se va a morir Acá rápidamente Más uno de armadura Por ser turco Y acá tratando de limpiar Ahí un poquito Muy complicado El que maneja la combi Pero ya van a llegar Los catés Del teutón A tratar de salvar Guardarlo En este momento Le limpian todo Al que maneja la combi ¿Cuántos? Mil, siete, ocho, nueve, diez Sale a lo menos Lo limpian rápidamente En este momento Toda la madera Ballesteros Para salir de este lado Acá le limpiaron todo No tiene un espacio Un huequito Tiki Tiki Lo dejaron sin madera Al señor Que maneja la combi Lo está aguantando Está resistiendo Doble TC Para el policía Antinarcóticos Carretilla Y ahora se van a ir Para el otro lado Que tiene más Una armadura Sí ¿Dónde estamos En la presión? Acá le entran Nuevamente Los valles Cifiros Día de sí Carretilla Para el policía Pase a Castillo Para el ángel del gol Y acá lo están Arruinando Los muchachos Esa torre Me parece que lo la pidó Doble TC Para Peke Acá trata de picotear Un poquitito 115.85 Hay mucha diferencia Económica Encima El policía Yendo Doble TC Boomeando Cómodamente Mete Mercadona Para poder pasar A la siguiente edad Y acá el problema Es que El que maneja La combi Está bastante Está complicado Retrocede Cuida un poco El army Acá están los KT de Peke A ver si puede Limpiar todo Llegando a Castillo Más 2 de Flecha Acá ya sí Va a limpiarle todo No hay forma No tiene pureza Ah sí Tiene pureza No, no tiene pureza Tiene el más 2 De armadura Por ser turco El más 1 base Ahí está metiendo La pureza De tanto de resistir Un poquito Con ligeras Lo podría limpiar Si logra aguantar Y pase Creo yo Hola Teban ¿Cómo anda tu día? ¿Cómo anda tus juegos? ¿Cómo anda? ¿Todo bien Teban? ¿Eh? Que a los ballesteros Haciendo su magia Toma la pelea Pero está bien posicionado El señor ADC Es GG nomás Y 3-1 Para el BLC Que se lleva La clasificación Contra El AAV En la final Bien Bien Vamos a la Siguiente La partida Que quería castear También Estamos acá Plumba Estaba por jugar Chanchi y Laru Bueno Basta de decir Por favor Calmémonos Yo soy un tipo Que le gusta Que los torneos Sean a menos Y que disfrutemos Vamos a ver Chanchi está jugando Todavía o no O ya terminó No Ya terminó Parece A ver Si está en el disco Ya terminó Muy bien Los chicos del BLC Chicos No 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 Igual no te preocupes Vos no me lo creas Eh Victoria del BLC Pagamos las apuestas Bueno No hay más partidas Vamos a reiviar Entonces Me voy a ir a comer Es el momento de la cena Es el momento de la calma Donde yo me puedo Distender Le recuerdo a toda la gente Que hay inscripciones abiertas Todavía A la liga Midgard La primera liga Del circuito latinoamericano De 91 De este año Van a tener mapas muy buenos Muy entretenidos Vamos a ver A quien reivreamos Buen provecho Muchas gracias No vamos mañana Mañana empezamos A las 6 de la tarde Vamos a reiviar a Jessica En este momento Mañana Tenemos No hay Arabia En la liga ¿Verdad? No Fede No hay Arabia El puño en tierra No le sale bien Vos quedas con todo el agua No Mañana tenemos La guerra de los reinos Espero que se hayan preparado Le recuerdo a la gente Que si de casualidad Están viendo desde la portada Porque no sé Si seguimos en portada Todavía Tienen que hacerse una cuenta Para poder Ver el canal Si no El día que no esté en portada No No me van a poder encontrar más Chicos Muchísimas gracias Espero que la hayan pasado bien Nos vemos mañana A las 6 de la tarde Les mando un abrazo grande Que descansen Y recuerden Como siempre Vayan a Por la sombra En una época De grandes imperios Y civilizaciones Solo Los más valientes Y astutos Pueden sobrevivir Cada equipo Representa A una de las culturas Que lucharon Por la gloria Y el dominio En la historia Con sus recursos Sus unidades Y sus estrategias Deberán enfrentarse A sus rivales En batallas épicas Que decidirán ¿Qué civilización Dejará Su huella En el fuerte Colosso? ¿Qué civilización Dejará 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 En el fuerte vapen En el fuerte